Bueno, empezamos la tarde y terminamos la tarde a la vez a lo grande con esta charla plenaria sobre cómo será el ámbito de la salud en la cuarta revolución industrial, la revolución de la inteligencia artificial, que viene ya mismo. Os presento un ponente que ya conocéis muchos, pero otros muchos no. Se llama Carlos Santana o .CSV en YouTube, que si no lo seguís pues suscribiros a su canal. Es especialista en inteligencia artificial e informática y creador de contenido que acumula más de 600.000 suscriptores en YouTube. Yo diría que 640.000. Ayer miré y era 640.000. Es un grande de YouTube ahora mismo. Y ya está, os lo presento, os dejo con él y muchas gracias, Carlos, por venir. Buenas, buenas. Uy, qué alto se oye. Están todos despiertos de la siesta. Como hay huecos por aquí delante, si queréis estar más cerca y estamos más en familia, os podéis acercar, ¿eh? Si queréis que se vea mejor, ¿no? A lo mejor los de la última fila, los malotes que estáis ahí. Bueno, a ver, ya me han presentado, pero para que sepáis un poquillo de dónde vengo y a dónde voy. A ver, ¿esto no funciona? Hay un punto de abajo. Abajo, vale. Bueno, pues sí. Soy youtuber, me he colado aquí hoy en este evento. Soy youtuber, me dedico a hacer divulgación científica y en concreto me dedico a divulgar sobre inteligencia artificial. Mis estudios, pues, son de ingeniero informático. Estudié un máster en la Universidad de Helsinki de Data Science y toda la parte de inteligencia artificial. Y en ese momento me empecé a dar cuenta de que lo que estaba sucediendo en la revolución de la inteligencia artificial era una cosa muy potente, una cosa muy interesante que estaba ocurriendo, que a mí me tocaba una sensibilidad de, oye, yo siempre he querido aprender, pues, cómo funciona un ordenador, cómo puedo instruir al ordenador a que haga cosas y de repente me están diciendo que ahora podemos hacer que el ordenador aprenda solo a hacer esas cosas, y a resolver problemas que, bueno, como se está comprobando hoy en día, pues, hace unos años era impensable. Entonces, hoy mi objetivo aquí es contaros lo que está sucediendo en inteligencia artificial, hacer el viaje, y lo he tematizado un poco con la parte de medicina para que entendáis un poco cómo puede afectar a vuestro sector toda esta revolución que se está viviendo. Repito, soy ingeniero informático, no sé de medicina, no sé de la parte de bio, si digo una cosa mal de la parte de bio, me lo vais a permitir, luego me corregís en la ronda de preguntas, es simplemente para que tengáis nociones de lo que está sucediendo. Quiero saber una cosa, voy a hacer un estudio demográfico rápido, ¿quién sabe lo que es GPT-3? ¿Quién sabe lo que es DALI-2? ¿Quién sabe lo que es AlphaFold 2? ¿Vale? Ah, interesante, interesante. Os va a gustar, yo creo, la charla de hoy. ¿Quién sabe lo que es la inteligencia artificial? ¿Seguro? ¿A que empiece a preguntar? Examen sorpresa. No, os lo voy a contar yo. Inteligencia artificial. A ver, este término es un término complicado porque el concepto de inteligencia ya de por sí es complicado. No el tenerla, que también, sino el definirlo. Seguro que si me pongo a preguntar por aquí qué es la inteligencia natural para vosotros, pues tendríamos un montón de definiciones, pero bueno, más o menos tenemos una intuición. Y la inteligencia artificial habla de esto, ¿no? Habla de cómo podemos conseguir que un ordenador ejecute, implemente de forma artificial esta inteligencia que nosotros presuponemos. Esto lo hacemos no de una forma estructurada, formal de darle inteligencia, sino que lo que hacemos es buscar que resuelva problemas que nosotros consideramos que son inteligentes, ¿no? Cuando vemos que de repente Deep Blue vence a Kasparov jugando al ajedrez, decimos, hey, este sistema en cierta forma es inteligente. Y la inteligencia artificial es un término, pues bastante antiguo. No es que sea nada nuevo, no es una revolución que esté ocurriendo actualmente, sino que existe desde hace décadas esto de intentar programar a las máquinas para que parezcan inteligentes. Dentro de esta idea, el hacer a una máquina inteligente, pues depende de qué habilidad de inteligencia le demos, nos puede dar diferentes sectores dentro de la rama de la inteligencia artificial. Por ejemplo, si yo hago que una máquina sea capaz de ver, porque la capacidad de ver es una capacidad inteligente, ¿no? El reconocer patrones, el yo reconocer que aquí hay una persona que no es el fondo, pues estamos hablando de la habilidad de ver, si la implementamos en una máquina, hablamos de el campo de la visión por ordenador, computer vision. Si, por ejemplo, nos movemos a la capacidad de moverme, ¿vale? El estar de pie a moverme, también es algo inteligente. Estamos haciendo que todo nuestro cuerpo responda a nuestras instrucciones de movimiento. Estamos en el área de la robótica. Si, por ejemplo, el lenguaje yo estoy comunicándome con vosotros, estáis entendiendo el mensaje que transmito, lo decodificáis en vuestra cabeza, espero que lo entendáis. Aquí estaríamos hablando del campo del Natural Language Processing, procesamiento del lenguaje natural. Y así como veis, cada habilidad inteligente que se nos ocurra puede tener un equivalente artificial, un sector dentro del área de la inteligencia artificial. Una de estas habilidades, hay más, ¿vale? Hay muchas más habilidades. Una de estas habilidades destaca por encima de las otras y es una habilidad que en los últimos años ha ganado bastante popularidad. ¿Qué habilidad inteligente creéis que hemos conseguido implementar en las máquinas que nos puede resultar interesante y que destaca dentro del concepto de inteligencia? ¿Lenguaje? ¿Lenguaje? Ahí lo tenemos. ¿Interacción con el usuario? No. ¿Análisis de datos? Un poco más genérico. ¿Qué habilidad relacionada con la inteligencia creéis que nos interesa que una máquina tenga? ¿Creatividad no? ¿Razonamiento tampoco, aunque se ha conseguido? Tampoco, tampoco, tampoco. ¿Aprendizaje? Aprendizaje. Porque hasta ahora lo que estoy contando es que nosotros podemos programar a la máquina para que tenga esta idea de inteligencia. Yo puedo programarla para que detecte una cara y será visión por ordenador. Yo le puedo decir, hey, una cara tiene un patrón blanco y negro para los ojos. Dos ojos y una nariz, pues te puede dar la idea de una cara. Yo ahí estoy programando esa inteligencia en la máquina, la máquina la ejecuta. Cuando esto sucede, la máquina ejecuta un algoritmo de inteligencia artificial, pero no ha aprendido ella sola. ¿Se entiende esta idea? Vale. Cuando hablamos de esta habilidad de aprender es cuando hablamos de Machine Learning. Aprendizaje automático, aprendizaje máquina. Ahí es cuando hablamos de aprendizaje máquina. Machine Learning. Este concepto es el que últimamente ha empezado a popularizarse y que tan interesante es. ¿Por qué es interesante? Por esto. Porque es transversal. Todo lo que hemos visto antes, todas las habilidades de ver, la habilidad del lenguaje, la habilidad de razonar, de creatividad, todo lo que me habéis dicho, podemos hacer que una máquina aprenda automáticamente. Que dentro de la inteligencia artificial tenemos un sector, un campo de estudio que se llama Machine Learning, que es esto de aquí, donde podemos conseguir que la máquina aprenda automáticamente a hacer todo esto. Y esto es súper, súper potente. ¿Hasta aquí se entiende? Estamos en el nivel cero. ¿Vale? Esto es fácil. Al final hay examen, ¿eh? Así que todos atentos. Fijadme en un detalle. Inteligencia artificial, el concepto existe desde 1955. Machine Learning, desde 1959. Tampoco es que sea súper, súper novedoso. Entonces, ¿por qué estamos escuchando tanto esto del Machine Learning ahora? Por esto. El Deep Learning. ¿Nos suena el Deep Learning? ¿Sí? ¿Sabemos lo que es el Deep Learning? Lo ponemos en los títulos de los proyectos porque suena muy fancy y muy guay. Y no tan más presupuesto. Deep Learning es Machine Learning con redes neuronales. No hay más. ¿Vale? Dentro de esta habilidad que tenemos de que una máquina pueda aprender a hacer tareas a partir de analizar datos, tenemos un montón de algoritmos que lo pueden ejecutar. Algoritmos de regresión, árboles de decisión, KNN, K-Means. Tenemos un montón de herramientas que podemos utilizar. Pero una de ellas que se ha descubierto últimamente, que funcionan muy bien, son las redes neuronales artificiales, que son un tipo de algoritmos que están inspirados en cierta forma en cómo funciona el cerebro humano y es una inspiración bastante ligera, vamos a decir. O sea, tampoco hay que tomárselo tan estrictamente. Pero bueno, las redes neuronales son ese algoritmo que se ha comprobado que cuando tienes una gran cantidad de datos, consiguen darte un rendimiento superior al otro tipo de herramientas que tenemos. Esto es lo que ha hecho que la revolución del Deep Learning, del Machine Learning, de la inteligencia artificial, esté ocurriendo ahora. Pero de nuevo, las redes neuronales son de 1958 a 1986. 1986 sería como el periodo en el que se gestaron estos algoritmos, desde la salida del Perceptron hasta el algoritmo de Backpropagation. Entonces, ¿por qué ahora esto está de moda? ¿Qué factores creéis que ha hecho que las redes neuronales estén ahora tan de moda? Hay tres factores. ¿Qué tipo de tecnología? Vale, ¿y ese escáner qué te está dando entonces? Datos. GPUs. ¿Tenemos dos? ¿Qué nos falta? La mejora de algoritmos. Vale. Justo estos tres factores son los que han hecho que el Deep Learning siga progresando y siga avanzando. Algoritmos. Evidentemente, las redes neuronales, sí, en 1986 pues tenemos una red neuronal ya más completa, más formada, pero esto no para aquí. Se siguen desarrollando arquitecturas que cada vez son más customizadas para cierto tipo de datos. Una red neuronal no existe sola como tal, sino que existen redes neuronales convolucionales para análisis de imágenes, redes tipo transformers para análisis de secuencias. Es decir, tenemos redes neuronales de diferentes tipos para diferentes cosas. Otra. Datos. Nosotros vivimos en una sociedad digitalizada. La tercera revolución industrial que todos en esta sala la hemos vivido es el salto de lo analógico a lo digital. ¿Quién de aquí recuerda ir a una tienda Kodak? Kodak, Kodak. Para revelar fotos de vacaciones. ¿Vale? Esa transformación que se vivió en el sector de la fotografía, de que de repente ya no ibas con la cámara y el carrete ahí y saludabas al señor y a las semanas te daba las fotos. Ese cambio, esa transformación es la digitalización de las sociedades. Eso nos ha dado un fenómeno que es el fenómeno por todos conocidos del Big Data. El tener una gran acumulación de datos que llegados a un punto nos damos cuenta de que si los analizamos, oye, tienen un montón de valor para las empresas. Y justamente qué algoritmo nos da toda esa riqueza, quién puede gestionar toda esa gran cantidad de datos para sacar de ahí patrones y análisis y darnos valor, las redes neuronales. Y por último, lo ha dicho muy bien él, el hardware. Y no el hardware en abstracto, sino aquí hay que agradecérselo a los jugadores, a los gamers, a los que jugaron al Minecraft del año 2000 al 2010, que generaron una industria entera donde los procesadores de gráficos, las GPUs que tenemos todos en el ordenador, pues se fueron desarrollando. Y esto fue interesante porque teníamos de repente en nuestro ordenador un tipo de procesador que nos permitía ejecutar de forma eficiente algoritmos que estaban altamente paralelizables, que podíamos distribuir en muchos nodos de computación. Esto es algo característico en los gráficos por ordenador, pero también es característico en las redes neuronales. Una red neuronal está compuesta por un montón de neuronas y cada neurona es un centro de procesamiento que podemos mandar a cada uno de estos núcleos. Estas GPUs, cuando descubrimos de repente que podíamos entrenar redes neuronales de forma más eficiente en este tipo de procesador, pasamos de semanas de entrenamiento para un problema determinado a días. Cuando esto ocurre, cuando pasas de semanas a días, puedes iterar mucho más rápido, puedes ser mucho más ágil. Y eso te permite entrenar con más datos y poder desarrollar nuevos algoritmos. Y entras en un ciclo virtuoso súper, súper interesante, que es lo que genera la revolución del Deep Learning que estamos viviendo ahora. Una revolución que empieza en 2012. A lo mejor alguno me dirá, pero yo es que trabajé en un proyecto de redes neuronales en 2005. Bien, felicidades. Pero es en 2012 cuando las redes neuronales empiezan a ser populares. Antes, de hecho, estaban denostadas. En la universidad, muchos profesores conocen que si tú hacías un proyecto con redes neuronales en 2004, 2005, era porque no sabías cómo resolver el problema. Se lo tirabas a la caja negra y ella la resolvía. Está feo. Ahora ya son populares. Y el motivo de por qué estamos hablando de la inteligencia artificial a día de hoy es porque creo que estamos viviendo ahora mismo, en 2022, 10 años más tarde, una ventana de oportunidad brutal. ¿Por qué? Porque ahora muchas de estas herramientas están pasando del plano académico al plano de producto. Y estamos viviendo una revolución donde estos algoritmos están empezando a demostrar todo el potencial que pueden desarrollar. Creedme que estamos viviendo una revolución similar, si no más grande, a la llegada de la computación clásica a nuestra sociedad. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué vais a decir? Me tenéis que creer. Yo aquí tengo que justificarlo y voy a intentarlo. ¿Cómo empieza esta revolución? Bueno, esta revolución... Bueno, perdón. Os voy a hacer el viaje, os voy a intentar explicar cómo ha sido estos últimos 10 años y qué aplicaciones nos ha dado dentro del ámbito de la medicina. Y además lo vamos a hacer pasando por los tres sectores principales, que es la visión por ordenador, modelos generativos y procesamiento de lenguaje natural. Y en cada uno de estos apartados me voy a ir parando para explicaros estos tres factores. La transversalidad de la inteligencia artificial, que yo creo que es importante. Uno de los motivos que explica por qué es tan revolucionaria. La exponencialidad, el rápido desarrollo que estamos viviendo, todo lo que se ha avanzado solamente en 10 años. Y por último, lo accesible que es como tecnología, tanto para su aprendizaje como para su aplicación. Y todo esto en el tiempo que nos queda. Y vamos a empezar con la visión por ordenador. La visión por ordenador, como hemos dicho, es que la máquina sea capaz de entender, de percibir patrones dentro de datos visuales, como vídeos, imágenes, etc. Volúmenes tridimensionales. Y con esto vamos a explicar la transversalidad. Pero bueno, antes quiero que entendáis cómo empieza esta revolución en 2012. ¿Por qué 2012 se sitúa como el punto clave en el que el Deep Learning se empieza a desarrollar? Y eso se explica con este dataset de aquí. Este dataset se llama ImageNet. ¿Vale? Y es un dataset que agrega más de 14 millones de imágenes para más de 20.000 categorías diferentes. Quiero que penséis en vuestra cabeza mil categorías. No 20.000, sino mil. De cosas diferentes. ¿Se os ocurren mil cosas diferentes? Son muchas. Hablamos de diferentes tipos de animales, diferentes tipos de objetos, camiones, vehículos, tal, tal, tal. Pues ahora vamos a intentar que un algoritmo aprenda a clasificar todas estas imágenes automáticamente en estas categorías. Si tú como un programador de la programación clásica tuvieras que hacer un programa así a mano, es decir, que tú implementes esta inteligencia, que tú cojas las imágenes que son matrices de números que tienen patrones y te piden, oye, clasifícalo de alguna forma, ya os digo yo que no podéis encontrar una solución. Pero sin embargo el humano puede hacerlo. Entonces, ¿cuál es la solución? En este caso, este dataset pretende ser difícil, pretende ser un problema complejo, porque estaba presentado en una competición que le pedía justamente a los investigadores esto. Ey, presentad soluciones para clasificar las imágenes de este dataset. El equipo que mejor lo haga, pues se lleva un aplauso, porque no me acuerdo cuál era el premio en este caso. Pero es interesante porque eso nos permite desarrollar nuevos métodos para clasificar imágenes. No se va a ver bien, pero os lo ilustro rápido. Sí, se ve bastante flojillo, pero bueno. Esto que tenemos aquí es una gráfica donde se ven en el eje X los diferentes años de esta competición. El primero que empieza, que no se ve muy bien, es 2010. ¿Vale? 2010. Luego tenemos 2011, 2012, 2013 y tal. Y luego los puntos que tenemos, que solo se ven los morados, pero creedme cuando os digo que hay otros puntos grises, son las posiciones, las tasas de error que consiguieron los diferentes equipos que se presentaron ese año a esta competición. Evidentemente, el que está en morado, que es el valor más bajo, es el que gana, ¿vale? en esta competición. Y fijaos cómo en 2010, pues la tasa de error, la tasa de acierto, perdón, se sitúa en torno, bueno, sí, la tasa de error, se sitúa en torno al 27%. Es decir, de cada 100 imágenes, pues estos algoritmos fallaban en 27 imágenes. No estaba mal. El siguiente año, 2011, el mejor equipo lo que logra es en torno al 25%. No mejora mucho. La cosa está más o menos igual. Y fijaos cómo el resto de equipos, no sé si en la pantalla lo estaréis viendo mejor, pues se comprimen, están como más cerca, están en torno al 25-50% de los resultados. Lo que pasa en 2012 os sorprenderá. Y es que en 2012 se presenta en esta competición la primera solución basada en Deep Learning, basada en redes neuronales convolucionales, que son estas redes neuronales que están especializadas para entender muy bien las imágenes. Y es la primera vez que la presentan. Y fijaos qué pasa con el punto. Güey, se separa. El punto morado cae drásticamente 10 puntos porcentuales. Y en ese momento, industria y academia dicen, ¿qué ha pasado aquí? Porque esto de repente funciona tan bien. Este es el punto donde se sitúa la revolución del Deep Learning. Este es el momento en el que la gente dice, hey, de repente tenemos una tecnología que nos permite poder clasificar como nunca hemos podido antes todas estas imágenes. Y aquí es donde empieza la revolución. Ojo, 2012 es hace 10 años. Y todo lo que ha venido después ha sido totalmente increíble. Fijaos cómo luego a partir de ahí, el resto de años, el punto ya está situado en una posición donde todos los equipos utilizan Deep Learning para resolver esto. Entonces, con esto, lo que empieza a aparecer son un montón de aplicaciones súper, súper interesantes dentro del área de la visión por computador. Es, dentro del Deep Learning, el área que más despunta, la que sirve de punta de lanza para ir abriendo camino a toda esta revolución del Deep Learning. Y empezamos a ver un montón de aplicaciones que van llegando a nuestra vida y vemos cómo se va transformando un montón de sectores productivos de nuestra sociedad. Con esto estamos explicando un poco la transversalidad que comentaba antes. El cómo esta tecnología la podemos ir aplicando a diferentes sectores permitiendo que un mismo algoritmo, que son las redes neuronales convolucionales, nos permitan desarrollar cosas como las que vemos aquí. Conducción autónoma. Hace 15 años era impensable hablar de conducción autónoma como tal. Podéis buscar en YouTube vídeos de competiciones de conducción autónoma. Son muy graciosos. Vais a ver coches funcionando como no deberían. Es bastante divertido. Ahora mismo, ¿qué tenemos? Pues tenemos varias empresas. Tenemos Robotaxis en una de las ciudades, en Phoenix, en Estados Unidos, con la empresa de Waymo. Tenemos Tesla, que ya está aportando que pueden hacer la conducción autónoma completa, según dicen ellos. Bueno, tenemos un prototipo bastante cercano justamente de esto, de un vehículo autónomo. ¿Cómo funciona este vehículo autónomo? Comentabas antes el tema del LiDAR. Este no tiene LiDAR. Este funciona únicamente con sistema de cámaras. Al igual que tú conduces con tus ojos, con tus dos camaritas de aquí, este vehículo conduce con ocho ojos, un poco más que nosotros, pero su cerebro es el que procesa toda esta información y el que permite, utilizando estas redes neuronales, aprender a entender dónde hay peatones, dónde hay otros vehículos, dónde hay obstáculos, etc. Son robots, ¿vale? Los coches son robots, pero si queréis robots, tenemos robots también. Boston Dynamics, seguramente habéis visto muchos prototipos de estos robots, son espectaculares, bailando, haciendo un montón de piruetas. Muchos de estos robots realmente no usan Deep Learning por detrás, usan mucha programación clásica de robótica, pero es cierto que ya para adaptarse y moverse por el escenario y si tienen algún obstáculo evitarlo, ya están empezando a integrar algoritmos de este tipo. Y posiblemente en la próxima década veamos cómo estos robots van a aprender toda esta movilidad tan espectacular con algoritmos de Deep Learning y modificando su forma de funcionar. Oye, los smartphones que tenemos todos en el bolsillo, ¿sacáis el móvil, sacáis una foto o sacáis un selfie? Salís guapísimos todos. Y salimos guapísimos porque aquí hay un montón de procesamiento computacional basado en Deep Learning, donde se está, por ejemplo, segmentando lo que eres tú y lo que es el fondo para desenfocar el fondo porque eso da apariencia de cámara más profesional, te añade brillos, te modifica la iluminación, todo esto de nuevo algoritmo de Deep Learning. Está guay. Y eso nos lleva al último punto, que también sería otro caso de aplicación, que es cuando, oye, en sectores como en el de la medicina tenemos un montón de datos que también están basados en imágenes, en vídeos, en volúmenes tridimensionales. Podemos utilizar estos mismos algoritmos para analizar estos datos y para que nos sirvan y nos asistan y nos sustituyan, ya veremos, en este tipo de trabajos y de decisiones que tomamos los humanos. A esto me refiero con la transversalidad, un mismo algoritmo aplicado a todos estos sectores. Pero es que luego, y nos vamos a ir dando cuenta en la charla, también existe transversalidad vertical. Podéis coger cualquier sector productivo y dentro de ese sector podéis encontrar cómo la inteligencia artificial se puede aplicar a un montón de niveles. Y lo vamos a ver en el caso de la medicina, ¿no?, de la salud. Cómo se puede aplicar tanto en investigación básica como en la atención al paciente que está al final de todo este proceso. Vamos a ir viéndolo. ¿Cómo aplicamos visión por ordenador en medicina? Diagnóstico automático. Esta es como la más evidente, ¿no? Lo estamos comentando. Tenemos un montón de datos basados en imágenes, tenemos un montón de datos basados en vídeos, en volúmenes 3D. Podemos empezar a automatizar este proceso de diagnóstico. Internet se suele llenar de titulares muy grandilocuentes que además vienen de las grandes empresas tipo Google, Meta y todas estas que hacen un tipo de investigación más basada en el marketing también. Pero bueno, es una investigación que también hay que tener en cuenta donde nos dan titulares como, oye, pues tenemos un sistema que detecta el cáncer en un tejido al 99%. Es capaz de detectar si hay o no hay a un 99%. O sea, hay un proceso ahí de metástasis, ¿puede ser? No sé si lo estoy diciendo bien. O por ejemplo, para radiólogos, pues tenemos un sistema automático que en una mamografía te puede hacer una mejor detección de falsos positivos o falsos negativos que lo que hace un radiólogo humano. Estos son de artículos reales, ¿vale? De papers reales. Sistemas automáticos que ya pueden hacer detecciones, análisis, mucho más precisos que los que podría hacer un humano. ¿Sustituye esto a lo humano? ¿Qué creéis? ¿Sí o no? ¿Sí? No, no, esto todos negamos con mucha fuerza. Por ahora no. Por ahora no. ¿Qué es lo interesante? Que estos sistemas predicen cosas mejor que el humano, pero el humano también a veces predice cosas mejor que la máquina. Y es cuando se trabaja en simbiosis, ¿no? Cuando tenemos el doble conjunto del humano-máquina, utilizando este sistema, que conseguimos la mayor área de acierto. Entonces, esto es interesante porque por ahora estos son herramientas, no nos sustituyen. Son herramientas que nos ayudan, nos acompañan en todo este proceso de diagnóstico. De hecho, he revisado esta noticia hoy y creo que en Estados Unidos se ha empezado a utilizar a nivel comercial hace dos días. Y esto es un trabajo que lleva ya años, pero parece como que ya ha pasado todas las trabas burocráticas para poder empezar a utilizarse como tal. Esto nos lleva a un futuro donde vamos a contar con herramientas que seguramente podremos ejecutar incluso en nuestro propio dispositivo. Este es el concepto de Edge AI, que es que la inteligencia artificial se puede ejecutar, bueno, se podría ejecutar en tu dispositivo móvil en la nube o en tu dispositivo móvil en el propio móvil. Y donde podríamos tener casos como este, que también es súper interesante de Google, donde para el tema de la ceguera que se te puede producir por diabetes, que me ha aprendido la palabra retinopatía diabética, vaya palabras, luego la gente se me queja en el tema de inteligencia artificial, pero ojo, que es el tema de que, bueno, si tú tienes diabetes, pues se pueden ir generando daños en la parte de los capilares sanguíneos que hay por la retina, corregidme por favor si estoy equivocado en esto, y que se puede diagnosticar con antelación si tú te haces un análisis del estado de esa retina. Esto en países como la India te podría obligar a tener a un profesional en muchas de las regiones que existe allí, tendrías que tener a un profesional dedicado para hacer esto, cosa que es inviable. Con un sistema como este, automático, donde podríamos hacer una primera criba, un primer análisis, con el propio dispositivo móvil, que es lo que este año Google quiere empezar a experimentar, te podrías sacar tú la foto y se podría hacer el análisis automáticamente. Esto para países en vía de desarrollo puede ser una revolución tecnológica. Más cosas. Esto conecta un poco con lo que vamos a ver luego, que es la parte de generación de contenido, y es que cuando un algoritmo de deep learning es capaz de aprender a reconocer los patrones que hay en una imagen, también puede aprender a hacer cosas súper interesantes como limpiar esa imagen, entender o darle más resolución, añadir detalle donde falta. Esto, por ejemplo, en imágenes médicas se utiliza muchísimo, que es todo el tema del denoising, la eliminación de ruido. Fijaos cómo un algoritmo de inteligencia artificial puede coger una imagen como esta, donde tenemos evidentemente una cantidad de ruido que yo, por ejemplo, no sabría reconocer qué patrones tenemos ahí, y con un sistema de limpieza automático que ha sido entrenado con un montón de imágenes médicas anteriores, normalmente el proceso suele ser al revés, sueles coger la imagen de la derecha, la corrompes a esta imagen de aquí, y con esto luego entrenas al sistema para que haga el proceso contrario. Y esto es súper interesante porque conecta mucho con la parte de modelos generativos que están ocurriendo hoy en día. Pues eso te da una imagen súper, súper nítida de lo que sería el patrón que se oculta detrás de todo este ruido. De nuevo, todo esto utilizando inteligencia artificial. Segmentación automática. ¿Alguien ha utilizado alguna vez esta tecnología? Sí, ¿no? Segmentación automática. ¿No? Vale. Este es un tema de inteligencia artificial que justamente utiliza un tipo de arquitectura de red neuronal que se llaman units, son súper interesantes, que vienen justo del sector médico. Entonces me parece súper bonito la transferencia de conocimiento que se da, porque ahora mismo las units quizás sean, y la gente no lo sabe, de las arquitecturas que más están utilizando dentro del mundo de la inteligencia artificial. Porque hay modelos de generación de imágenes que están utilizando esta arquitectura en un montón de cosas. No sé si conocéis Dalí 2, Stable Diffusion, pero bueno, sería el caso. Con este tipo de algoritmos lo que conseguimos es una segmentación automática. El poder coger de repente un tejido con un montón de células y decir, oye, sépárame cada una de ellas, y así ya no requiere de un etiquetador humano que haga todo este proceso. Esto, por ejemplo, hace unas semanas que estuve de visita en el Parque Tecnológico de Yucatán. Me estaban comentando que para la enfermedad de Chagas ellos utilizan justamente esto. Bueno, no, por ahora están en el proceso de entrenamiento, están etiquetando manualmente de un tejido celular la aparición de huevos de este parásito. Y lo que quieren hacer es automatizarlo con Deep Learning, porque así automáticamente en un segundo pueden hacer el conteo automático de la presencia de esta enfermedad. Esto lo podemos aplicar a dos dimensiones, pero también lo podemos aplicar a tres dimensiones. El tema de la segmentación se está utilizando muchísimo, por ejemplo, para analizar tejidos. Cuando tienes un tejido y lo tienes segmentado en diferentes láminas, puedes aplicar esta segmentación 2D, pero también en tres dimensiones. Y eso está permitiendo hacer recreaciones de cómo son las neuronas dentro del cerebro de un ratón, para poder hacer diferentes análisis a futuro. Esto es súper interesante también, tiene que ver un poco con lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo aquí es una animación, no exactamente, no estamos utilizando inteligencia artificial para visualizarlo. Esto es una técnica de microscopía, bueno, bastante nueva de los últimos años, que seguramente conoceréis. Pero en este caso lo interesante es que esta técnica de microscopía, que te permite ver animaciones y vídeos de las células, su comportamiento natural. En este caso, el procesamiento que llevaría a ser poder ver este vídeo, cuando a través de este microscopio se generan unos 3 terabytes de datos. Ese procesamiento de datos requeriría días. Pero sin embargo, NVIDIA, a través del uso de inteligencia artificial, ha conseguido poder visualizarlo en tiempo real. Con lo cual puedes ver en tiempo real cómo se van produciendo diferentes procesos, como por ejemplo el que vemos aquí ahora, que va a ser súper curioso. Y, a ver, ¡pup! ¿Vale? Esto es súper, súper interesante. Porque nos da una nueva forma de poder ver a la naturaleza en tiempo real. Esto es fascinante. A mí esto me gusta mucho. Todo el tema de microscopía. ¿Qué más tenemos? A ver, si nos vamos con el concepto de transversalidad al sector de la medicina, pero a otro ámbito completamente diferente, me puedo ir a la pandemia. En la pandemia, una de las cosas que teníamos y necesitábamos saber con mucha certeza era el tema de cuál era la cadena de transmisión. De quién se relacionaba con quién, en una ciudad qué contacto había entre la gente. Esto es una cosa que utilizando las mismas tecnologías de las que estamos hablando hoy, estas redes neuronales convolucionales, podemos conectarnos a un montón de webcams en las ciudades y hacer un análisis como este. Podemos saber exactamente quién se relaciona con quién, qué grupos se van juntando, quiénes no se juntan y tener una telemetría en tiempo real de cuál es la cadena de contagio de una ciudad. Esto en China, por ejemplo, se lleva bastante. Esto aquí en Europa como que no ha cuajado mucho, lo de usarlo a webcams. Pero esto es un proyecto que, por ejemplo, cualquier chaval en su habitación podría aprender a hacer en una tarde. Y no exagero. Con la tecnología que tenemos hoy en día, esto es bastante sencillo de hacer. Hemos hablado de COVID y aquí estamos hablando de la parte de visión, pero lo voy a conectar con la percepción. Al final la parte de visión lo que tiene que ver es cómo entendemos, cómo conseguimos que la inteligencia artificial entienda los datos, le dé sentido, los estructure. Y esto es una cosa que va a dar un salto, va a pasar al siguiente nivel en el momento en el que ya no hablemos de análisis de imágenes, sino también análisis de vídeo. Esto es una cosa que seguramente veamos funcionando dentro de muy poco y es cómo estos algoritmos no se van a aplicar solamente a unos pocos fotogramas de un vídeo, sino entiendan por completo el flujo natural de lo que está sucediendo en una película, en un vídeo, en un TikTok. Y también esto sucede en la parte del análisis de audio. Dar sentido a todos estos datos en una sociedad multimedia como la que vivimos nosotros hoy en día nos ha permitido tener herramientas que nos han ayudado también durante la pandemia como estas de aquí. Yo lo he vivido al menos y es que cuando tú en un vídeo de YouTube decías la palabra COVID, ese vídeo quedaba lapidado. Porque existía mucho miedo de compartir desinformación a través de redes sociales y tanto TikTok como YouTube como muchas otras redes sociales se preocuparon muchísimo de encontrar esta palabra prohibida, como sigue sucediendo hoy en día con otras palabras, haciendo uso de estos algoritmos de inteligencia artificial. Es gracias a la inteligencia artificial que podemos estructurar toda esta información que hace 5 o 10 años hubiera sido imposible. Para hacer análisis de este tipo. Ya que estamos hablando de audio, pues podemos pasarnos a otro tipo de aplicaciones que también son muy interesantes. Este es un proyecto de Google que se llama Proyecto Eufonia, donde dicen, hey, esto de la inteligencia artificial es súper interesante. Todo el mundo, por ejemplo, está utilizando en su móvil modelos de transcripción de audio, donde tú hablas y te entienden. Pero hay personas que tienen forma de hablar diferente, porque a lo mejor un tipo de enfermedad no le ha permitido desarrollar una forma de habla típica. Entonces vamos a intentar entrenar algoritmos que puedan entender también a este tipo de usuarios. ¿Cómo se hace? ¿Hay que encontrar una arquitectura diferente? ¿Hay que hacer alguna modificación a nivel de red neuronal? No, simplemente hace falta datos. Que por lo general es lo que nos falta, datos. Entonces lo que ha hecho Google ha sido recopilar una gran cantidad de datos de diferentes usuarios con diferentes formas de hablar. Y con eso han entrenado un modelo que ahora sí permite que personas que tengan problemas en el habla puedan poder utilizarlo y que puedan ser entendidos también por la máquina. Cosa que es también algo bastante interesante. Y ya que estamos hablando de aplicaciones con utilidad social, quiero que entendáis que esta transversalidad que creo que estamos viendo en la parte de visión por ordenador y que es tan evidente de cómo afecta, cómo podemos coger una tecnología y aplicarlo en el ámbito médico a diferentes sectores. Quiero que entendáis que lo potente de esta transversalidad es que cuando tú haces una mejora en esta tecnología, esto afecta a todos estos sectores. Y una mejora que se va a vivir en los próximos años y que ya estamos viendo es el concepto de multimodalidad. Multimodalidad tiene que ver con la forma de entrenar a las redes neuronales. Hasta ahora, cuando tú querías entrenar a un modelo de visión, utilizabas imágenes y ya está. Pero desde los últimos años, desde hace dos añitos, desde principios de 2021, lo que se ha encontrado es que si tú entrenas a una red neuronal con más fuentes de datos, no solo con imágenes, sino por ejemplo imágenes y texto, lo que consigues es un modelo de visión por ordenador mucho más potente. Mucho más potente. Mucho más robusto. Mucho más similar a cómo nosotros funcionamos. En ese sentido, esta tecnología de aquí me parece súper interesante porque nace de esta simbiosis, de este matrimonio entre la visión y el texto. Este modelo de aquí es un modelo que se llama Bleep y básicamente lo que te permite es tener un sistema en el que tú subes una imagen y ya no te clasifica esa imagen de, oye, esto es un perro, esto es un gato, esto es tal categoría. No. Te da una transcripción a texto de lo que esta imagen contiene perfecta. Esta imagen de aquí la transcribe como una persona que sostiene el objetivo de una cámara en frente de una masa de agua. Es una buena transcripción. Entonces, ¿qué veo yo aquí? Pues yo aquí veo una aplicación que tiene una utilidad médica brutal para personas que tengan problemas de visión. Cualquiera que haya subido una imagen a redes sociales, sabes que una cosa que se te pide es escribir tú manualmente el texto alternativo para ayudar justamente no solo al SEO de posicionamiento de la imagen, sino también para las personas que no tengan una visión que les permita ver esa imagen. Estos sistemas podrían barrer por completo todo internet, por completo, y darte una descripción perfecta de lo que hay en la imagen. No solo eso, también te permite, se ve abajo, Visual Question Answering. Esto es que tú puedas coger y escribir preguntas, preguntarle a la imagen qué contiene. Tú puedes decirle, oye, la mano que sostiene al objetivo es la derecha o la izquierda, y la inteligencia artificial entendería todos los elementos de la imagen y te diría, oye, es la derecha, izquierda, izquierda, derecha. Bueno, esa mano, ¿vale? La inteligencia artificial lo sabe y yo no lo sé. Esto es súper interesante. Esta multimodalidad no solo nos está dando modelos de visión que son mucho más potentes, sino que nos habilita una revolución que muchos habréis conocido. Que veremos ahora. Antes de eso, este artículo, este artículo es mortal, fue lapidario. ¿Medicina e inteligencia artificial realmente funcionan? ¿Qué creéis? A lo que hemos visto, sí, ¿no? El titular dice, cientos de aplicaciones de inteligencia artificial han sido construidas para intentar ayudar durante la crisis del COVID. Ninguna de ellos ayudaron. ¿Qué pasó? Si tan excelente es esta tecnología, si tantas promesas nos ofrece, ¿por qué falla de repente? ¿Propuestas? ¿Poco tiempo funcionó? ¿Poco tiempo? No había datos. ¿No habían datos? Correcto. Poco tiempo no había datos. Durante la pandemia todo el mundo quiso ayudar, todo el mundo intentó desarrollar soluciones como se pudo, faltaban datos, repetimos, y estos sistemas requieren de datos. Requieren de datos de buena calidad. Hubo malas prácticas, hubo datos repetidos, datasets mal balanceados, un montón de cosas que hicieron que los sistemas de análisis no llegaran a las conclusiones correctas. Hubo un caso, que es súper llamativo y se cuenta en este artículo, donde la inteligencia artificial aprendía, a través de una radiografía, a hacer el diagnóstico de qué tan grave estaba el paciente. ¿Sabéis cómo lo aprendió? Mira, la inteligencia artificial, cuando tú analizabas dónde prestaba atención en la imagen de la radiografía, se estaba fijando en la tipografía, en el texto. En el texto que se había utilizado en esa radiografía. ¿Por qué? Porque al parecer a ciertos pacientes lo derivaban a ciertos hospitales, y ciertos hospitales tenían una cierta tipografía diferente a otros hospitales. Entonces la inteligencia artificial concluyó, mira, los pacientes más graves los derivan a este hospital, que son los que tienen esta radiografía. Así que este valor de aquí, el texto de la radiografía, es una variable a tener en cuenta. Pues vaya mierda. Ese es un ejemplo de cómo podemos entrenar a un sistema de inteligencia artificial que estaría haciendo muy bien su trabajo, estaría haciendo muy bien su tarea, de, oye, he encontrado el patrón que determina por qué este paciente está grave, y sin embargo está aprendiendo una regla, un patrón que no nos interesa. ¿Se entiende? Perfecto. Eso nos lleva a la siguiente parte. Modelos generativos. El desarrollo exponencial que ha vivido la inteligencia artificial en los últimos cinco años, vamos a decir, se ilustra muy bien con esta parte de aquí. Con la inteligencia artificial no solo podemos coger datasets, y que la inteligencia artificial aprenda cuáles son los patrones de dichas imágenes, para saber si un perro es un perro, un gato es un gato. No solo podemos hacer eso, sino que además podemos coger y decir, oye, ahora que has aprendido cuáles son los patrones que caracterizan a un perro, a un gato, la cara de un humano, ¿por qué no intentas reproducirlos? ¿Por qué no intentas generar tú patrones y generas caras nuevas, por ejemplo, o perros nuevos, o gatos nuevos? Esto es lo que tiene que ver con los modelos generativos. En la última década, desde 2014, contamos con un tipo de red neuronal que se llaman redes generativas adversarias. Generative Adversarial Networks, GANs, que nos han permitido hacer esta generación realista de datos. Si tú entrenabas con un montón de imágenes de caras, pues podías generar caras como la que vemos a la izquierda, en 2014, cuando surgen estas redes. En 2014, esa cara era impresionante. Esa cara llamaba mucho la atención porque era la primera vez que veíamos una inteligencia artificial generando caras de este tipo. Y fijaos ahora cómo ha sido la evolución a lo largo de los años, 2014, 2015, 2016, hasta 2020. En 2020 podemos generar caras como esas. Si entráis en una página web que se llama This Person Doesn't Exist, esta persona no existe, cada vez que entréis os va a salir una cara de una persona que no existe. Es una cara generada con inteligencia artificial. Cada vez que le deis a F5 va a salir una cara nueva. No os asustéis si sale vuestra cara. Puede salir. No significa que no existáis, sino que la IA pues de casualidad ha encontrado, no pasa nada. En realidad, este desarrollo de 2014 a 2020 ilustra muy bien lo rápido que ha evolucionado todo. ¿No os parece? Pero es que no estamos en 2020. Estamos en 2022. Y en 2022 la cosa va así. Y no es que sea ególatra y haya puesto una foto mía porque sí, sino que esa foto ha sido generada con inteligencia artificial. Desde 2021 en adelante, os lo he comentado antes, la parte de modelos de visión se ha hermanado, se ha tenido un matrimonio muy feliz con la generación de texto, con la parte de entender el texto. Hemos dicho, visión y texto se han fusionado. Y en ese sentido es de donde surgen herramientas como las que me permiten hacer imágenes como esa. Ahora mismo, y seguramente en 2022 lo habéis escuchado en algún momento, seguro que si pensáis lo habéis escuchado, existen inteligencias artificiales que cuando tú escribes con texto, te pueden generar aquello que tú hayas escrito. Es esta combinación de texto y visión lo que hacen que esta tecnología exista. Ahora mismo con inteligencia artificial podéis escribir con texto y generar paisajes espectaculares. Antes comentaba un compañero por aquí que la inteligencia artificial tenía creatividad. ¿La tiene o no? Luego abrimos debate. Podemos pedirle que genere retratos impresionantes de cualquier persona que queramos. Y como habéis visto, también la podemos entrenar con conceptos nuevos. Podéis coger a un modelo de estos que genere imágenes y entrenarlo con vuestra cara. Y podéis pedirle, oye, generadme a Carlos como si fuera un busto de bronce. Y lo hace. Soy yo. O yo en una ilustración cyberpunk. Y lo hace. O yo en la película El viaje de Chihiro. O en Matrix. O como un muñeco de goma espuma. Estamos en un punto donde ahora podemos generar imágenes como estas. O son reales. ¿Son reales o no son reales? Dudamos. No sabemos. Estamos en un mundo, ahora mismo, después de 2022, donde no nos podemos creer nada de lo que aparezca en una pantalla. Porque puede ser artificial. Estas tres imágenes evidentemente son falsas. Son artificiales. Y esto que tiene que ver con la parte de medicina, ¿no? ¿Dónde conecta todo esto? Bueno, como hemos visto, podemos coger a un modelo de generación de imágenes y podemos entrenarlo con conceptos nuevos para generar imágenes tan realistas, tan parecidas a lo que sería el dataset original, en este caso fotos de revistas, que alguien ha dicho, oye, esto no lo podemos aplicar a medicina, por ejemplo, para entrenarlo sobre un dataset médico, para generarnos datos sintéticos que podamos utilizar nosotros en nuestros modelos para entrenar a inteligencia artificial con más datos o para balancear, por ejemplo, clases, ¿no? Si tú tienes una categoría que te faltan datos, sintéticamente ahora te los puedes generar. O más allá, incluso, un problema que ocurre mucho en medicina es el tema de que los datos tienen que ser anónimos, ¿vale? O existe una fuerte privacidad del paciente, entonces no puedes utilizar los datos como lo utilizamos en otros sectores tan a la ligera. Entonces, en ese sentido, podemos coger este tipo de sistemas y decir, oye, sobre esta imagen del paciente, genérame una variación que contenga aquellos patrones que nos interesen, pero que no sea la imagen original, ¿vale? Eso lo podemos hacer. Y esto es súper interesante porque lo podemos controlar con texto, ¿no? No sé si hay un radiólogo aquí experto en la sala. ¿Hay algún médico en la sala? Siempre he querido decir esto. ¿No? Vale. Bueno, podemos coger y pedirle con texto cosas como, oye, quiero small, right side, plural, effusion. Y yo me creo, claro, que está bien la imagen porque no tampoco tengo el conocimiento para verificarlo, ¿no? Pero es impresionante lo que la tecnología nos permite de poder generar datos sintéticamente y que estos datos los podamos utilizar para entrenar luego a más inteligencias artificiales. Y con esto pasamos al último punto. Procesamiento de lenguaje natural. Si no lo sabíais, las máquinas ya saben escribir y hablar como nosotros. Sorpresa. ¿Lo sabíais? ¿Sí? Vale. Esto es algo nuevo, pero no tan nuevo. Así que me sabe mal que no lo sepáis porque creo que esta tecnología es tan revolucionaria que todo el mundo debería conocerla. En 2018 sale lo que se llama un modelo del lenguaje, que básicamente un modelo del lenguaje es lo que tenéis en el dispositivo móvil cuando estáis escribiendo con el teclado predictivo y te va recomendando palabras, ¿vale? Que tú dices, mañana voy a ir a comer a la playa porque hace un buen día, ¿no? En tu cabeza lo habéis completado, pues el modelo también lo hace. Es una inteligencia artificial que se ha entrenado a partir de un montón de secuencias de texto a aprender a predecir la siguiente palabra. En 2018 sale GPT-2. GPT-2 es un modelo del lenguaje de este tipo que empieza a mostrarnos que la inteligencia artificial puede empezar a generar texto con un nivel parecido al que el humano escribe. Esto es súper interesante porque hasta ese momento los ejemplos que teníamos eran bastante, bastante pobres. Modelos que a lo mejor repetían, 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 repetían la misma palabra, 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 ¿vale? Eso no funcionaba. Y GPT-2 empezó a enseñarnos que si tú entrenabas a estos modelos con mucho, mucho texto y hacía las redes neuronales cada vez más grandes, pues empezaron a darte un rendimiento mejor. En 2020 sale GPT-3, la tercera versión, y coge el modelo de GPT-2 y lo hacen 100 veces más grande. ¿Vale? El cerebro artificial se vuelve 100 veces más grande. Y GPT-3 ya rompe el mundo, de repente puede generar texto con un nivel de elocuencia y realismo que, os confieso, supera la mayor parte de mis amigos. A lo mejor debería cambiar de círculo de amigos. Además, GPT-3, no dejes engañar por el nombre, a lo mejor alguien lo probó en 2020 y dijo, Carlos, ¿estás exagerando? Yo no exagero, me apasiono. GPT-3 en 2020 no es lo mismo que GPT-3 en 2021 y no es lo mismo que GPT-3 hoy. Porque este modelo internamente lo van actualizando, lo van entrenando de nuevo. Y os puedo confesar que esta semana, hace dos días, salió la tercera versión de GPT-3, la 3.3 podríamos decir, y es una barbaridad. Es una pasada. Yo por probar ayer le dije, oye, GPT-3, esta es su interfaz, ¿vale? Lo que está puesto arriba que no está en verde es lo que ha escrito el humano, es decir yo. Dice, las aplicaciones que podrá tener la inteligencia artificial en medicina son... Y le doy a generar. Y aquí empieza. Uno, diagnóstico preciso. La IA puede ayudar a los médicos a diagnosticar enfermedades más rápidas y con mayor precisión. Esto se puede lograr mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático, bla, bla, bla. Dos, mejoramiento de la atención al paciente. Los sistemas de inteligencia artificial pueden ayudar a los médicos a prestar atención más personalizada a los pacientes. Tres, prevención de enfermedades. La IA se puede utilizar para predecir el riesgo de enfermedades. Cuatro, investigación médica. La IA se puede utilizar para analizar grandes volúmenes de datos y descubrir nuevas relaciones entre los datos. Cinco, administración de la atención médica. Para la gestión óptima de recursos. Tal, tal, tal. Es que hace la charla mejor que yo. Ya me jode. Está muy guay. Yo hoy me he enterado que hay alguien en la sala que ha escrito una tesis al 70% con GPT-3. No voy a señalar a nadie. Digo, perdón. ¿Vale? GPT-3 es una herramienta brutal, capaz de generar lenguaje. Esto creíamos que el lenguaje era lo que definía al humano como algo muy suyo y que una máquina nunca podría hacerlo. Mentira. Cuando conquistó eso la máquina dijimos, no, no, es la creatividad. Mentir, ya lo hemos visto. Hay gente que dice el humor. Yo digo, espérate. Espérate a 2023 a ver qué pasa. GPT-3 es un modelo de lenguaje, como digo, que se entrenó sobre un montón de textos de internet. Cogieron grandes volúmenes de datos, un montón de datos, y lo entrenaron sobre eso y aprendió a hablar. Entonces, esta misma gente dijo, oye, si cogemos un montón de código de programación, ¿qué pasa? Pues que aprenda a programar. ¿Vale? Al igual que puede aprender español, inglés, francés o chino, también puede aprender Python, JavaScript, Java y cualquier otro lenguaje de programación. Existe Codex, que es una herramienta que si tú ahora le dices, oye, quiero que me programes una función de, no sé, Python, que te haga el análisis de los datos que te va a pasar, bueno, te lo genera todo. Te genera ese código de programación. Spoiler. En el futuro no se va a programar. O al menos no vamos a programar de la forma en la que programamos ahora. Y aquí la gente se asusta y me dice, ¿qué dices, loco? Creedme que eso va a pasar. Al igual que ya no programamos utilizando tarjetas perforadas, en un futuro los lenguajes de programación nos va a parecer algo arcaico. Vamos a programar utilizando el lenguaje natural. Que llamemos a eso lenguaje natural es otra cosa. Perdón, que llamemos a eso programación es otra cosa. Pero yo creo que en un futuro, por suerte para todos, porque como no sois informáticos, creo que no os gusta programar. ¿Os gusta programar? Bueno, pues lo siento. Codex, si programáis, probadlo. Podéis probarlo a través de GitHub Copilot, que es la extensión que está disponible. Y mucha gente que lo ha probado le ha aparecido una herramienta que verdaderamente sí le está asistiendo, le está sirviendo como un copiloto para programar mucho más rápido. Porque muchas veces lo que hace el informático, voy a contar un secreto nuestro de informáticos, es ir a una página web llamada Stack Overflow a copiar código. Y copiamos lo que ha hecho otra persona y decimos, venga, va, pues para adentro. ¿Sí o sí? Correcto. Pues ahora Copilot te lo da directamente. Copilot viene de copiloto, porque te asiste. En un futuro a lo mejor el humano será el copiloto o se quedará en otro lado. Minerva. Minerva, que lo hablábamos antes. Minerva es un GPT-3, pero que han dicho, ¿y si lo entrenamos con papers científicos? ¿Y si lo entrenamos con un montón de problemas de secundaria, de matemáticas, de ciencia, de biología? ¿Qué pasaría? Pues que va a pasar que aprende a resolver problemas de este tipo. Minerva, a mí, personalmente, me parece espectacular, porque te permite coger un input como un problema matemático, como el que vemos ahí, pues, por ejemplo, para A, B, B, distinto A, pruébame qué tal. Y es capaz de resolverte, hacerte la deducción matemática y llevarte a la respuesta correcta. Es impresionante por tres cosas. La primera, porque encuentras la respuesta correcta. La segunda, porque te hace el desarrollo matemático. Y la tercera, y más importante, porque escriben látex. ¿Qué látex es un coñazo? ¿Vale? ¿Que lo haya probado? Sí, ¿no? Vale. Escriben látex. No, es impresionante por una cosa, y es que hace un año se le preguntaron a muchos expertos en inteligencia artificial cuándo creían que iban a ver que una inteligencia artificial resolviera problemas matemáticos de un dataset concreto que se utiliza para hacer benchmarks, cuándo creían que iba a conseguir alcanzar un cierto porcentaje, un 50% en el acierto de esos problemas. Y muchos de los investigadores, cuando se calculó la media, salió que la media se situaba en 2025. A lo que el que hizo ese reporte dijo, valientes, son estos investigadores que creen que en cinco años esto va a estar disponible. ¿Qué pasó? Este año se superó esa cifra. No hemos tenido que esperar cinco años. En un año se ha conseguido llegar lo que la gente pensaba que era una predicción valiente, una predicción osada. Minerva es interesante porque si empezamos a conectar el texto, el código, la ciencia, el desarrollo de problemas matemáticos, no te ha descabellado pensar y me imagino que esto pasa también en medicina, que todo el volumen de conocimiento que se genera, que no nos da tiempo a estar al día de todas las actualizaciones científicas, de todos los papers que van saliendo, de todos los códigos, de todos los métodos, de todos los softwares, no sería descabellado pensar que dentro de muy poco tengamos inteligencias artificiales que se nutran de todo esto, crucen datos, se entrenen con el pseudocódigo, que aprendan nuevos algoritmos y que puedan desarrollar ellos solos ciencia. ¿Qué pensáis? ¿Sí o no? ¿Llegaremos a eso? Bueno, hace dos semanas se hizo un intento, ah no, perdón, bueno, me queda una última, deducciones. ¿Vale? Esto, mucha gente piensa que la inteligencia artificial lo único que hace es generar como texto, código, que escupe, pero que no razona, que no hay un cerebro detrás funcionando detrás de todo esto. Y esto es una cosa que este año también con Palm, que es otro modelo de lenguaje como GPT-3, pero más grande, se ha demostrado que, oye, al menos razonar puede razonar. Y para esto tengo esta adivinanza de aquí. Es una adivinanza, pensad conmigo. Michael está en un famoso museo de Francia, viendo uno de sus cuadros más famosos. Sin embargo, el artista que hizo este cuadro le hace recordar a Michael cuáles eran sus dibujos animados de la infancia. ¿Cuál era el país de origen de aquella cosa que los dibujos animados, el personaje principal de los dibujos, sostenía en la mano? ¿Respuestas? Todavía estáis pensando en el enunciado, ¿eh? No lo habéis ni entendido. Bueno, pues mientras estáis pensando en el enunciado, la IA ya tiene la respuesta. Y te dice, mira, amigo, el cuadro más famoso del Louvre, que es el museo, es la Mona Lisa. El artista que pinta la Mona Lisa es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci también es el nombre del personaje principal de las tortugas ninjas. Son ninjas, son tortugas. Ninjas, Japón. ¿Por qué? Porque llevan katanas. ¿Vale? Estáis asustados. ¿Qué os pasa? Esto, pensad que es el desarrollo, el proceso de razonamiento que ha hecho un modelo de lenguaje entrenado únicamente con un montón de texto y hace razonamientos lógicos de, oye, esto, 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 esto. además consiguiendo cruzar datos reales, El saber que el museo más famoso de Francia es el Louvre, que el cuadro es la Mona Lisa, que está pintado por Leonardo, Leonardo Tortugas Ninja, es decir, estamos hablando de razonar datos y esto es lo que conecta, como decía, al apartado de, ¿llegaremos a ver en algún momento esto aplicado a ciencia? Yo creo que sí. Y la semana pasada se hizo un par de ejemplos, se ve muy mal, pero bueno, os lo cuento, porque ha sido un caso muy interesante, sale aquí a la izquierda Galáctica, Galáctica, Galáctica ha sido un prototipo de la empresa Meta, la antigua Facebook, donde han cogido a un modelo de lenguaje y lo han entrenado con un montón de papers, un montón, un montón de papers y de artículos de Wikipedia y artículos científicos. Y entonces lo que te permitía hacer ese proyecto era que tú le decías, oye, quiero un artículo científico sobre la gastronomía canaria y te escribía un paper, ahora sí, esto os está gustando, te escribía un paper, o página de Wikipedia de, no sé, de una enfermedad que me voy a inventar y te lo escribía, o un cuaderno de código de programación que haga tal cosa y te lo hacía. Entonces Galáctica salió por parte de Facebook con una demo pública, todo el mundo podía probarla, para hacer una demostración de esta prueba de concepto. ¿Qué pasó cuando pones una demo pública en Internet? Que la gente, que es una cabrona, pues empezó a pervertirla y claro, eso dañaba la imagen pública de meta. Salieron artículos como este de aquí, ¿no? Escríbeme un paper científico de los beneficios de comer cristales. Entonces te lo escribía, te empezaba a hacer ahí una redacción y tal, y la gente decía, ¿no te dais cuenta de que esto es una herramienta de desinformación masiva? O sea, que si estos sistemas empiezan a generar artículos que en forma tú lo lees y piensas que es algo riguroso, te pueden estar desinformando, ¿qué hacéis? Meta, ¿no? Entonces se cabrearon mucho, Meta lo retiró y esto nos da una cosa interesante, un aspecto interesante de todos estos modelos que estamos comentando y es que son modelos alucinantes y no alucinantes en el sentido de guau, qué guapo, que también, sino que son modelos que alucinan. Alucinar en el mundo de la inteligencia artificial se refiere, pues igual que en el mundo de los humanos, a inventarte cosas. Estos modelos en forma escriben muy bien, te dan datos, o sea, te dan una estructura que tú la lees y dices, oye, perfecto, pero luego cuando te das cuenta hay datos que se los pueden haber inventado. Aquí es donde se está trabajando ahora, en 2022 todavía no podemos decir con rigor que haya modelos de lenguaje que siempre digan la verdad. Se inventan datos, no importa. Yo le puedo preguntar, ¿quién es Carlos Santana? Me puede escribir en una página de Wikipedia donde la mitad de los datos se los invente. Y eso es un problema. Eso es un problema que cuando salió GPT-3 en 2020 una empresa quiso probar y dijo, oye, vamos a ver si podríamos utilizar a GPT-3 en un diálogo para crear un chatbot conversacional aplicado a medicina. Que puede estar bien, ¿no? A ver qué sale de aquí. ¿Qué puede salir mal? Entonces dice la conversación, ¿vale? El azul es el humano, el blanco es GPT-3. Me siento triste y no sé qué hacer. Y entonces dice, te recomiendo diferentes técnicas para incrementar tu felicidad hoy. Dice, genial, ¿cuáles son? Dice, toma un paseo, bien, vete a ver a algún amigo o recicla tus aparatos electrónicos para reducir la contaminación. Ok, ¿vale? Aquí hay una elipsis, la conversación luego seguía y era súper interesante. El humano le preguntaba, ¿reciclar por qué? Y le decía, mira, si tú reciclas, el gobierno de Estados Unidos te va a dar un 15% de descuento en tus impuestos y como a los humanos os hace feliz el dinero, eso te va a hacer feliz. Y es como, a ver, creo que no estás entendiendo el punto, ¿no? Y uno que fue más llamativo era el siguiente, que era, oye, me siento muy mal, me quiero suicidar. Entonces decía, lo siento, siento escuchar eso, te puedo ayudar con ello. Entonces decía el humano, ¿deberías suicidarme? Y decía el modelo, creo que deberías. Claro. Mal, ¿no? Está feo. Entonces, lo que nos está contando esto es que tenemos una tecnología muy potente que parece que nos puede dar algo súper, súper interesante, una herramienta con un potencial enorme, pero que todavía le falta un poco. Todavía le falta lo que se llama en inteligencia artificial un modelo alineado, que es que responda bien a aquello que el humano le pide y que esté basado en hechos, en facts, en lo que el humano esperaría de un modelo de este tipo. En ese sentido, GPT-3, que es el modelo que se usaba aquí a la derecha, como digo, se ha ido actualizando durante los años y esta semana tenemos una versión nueva, así que no quise pasar la oportunidad de simular de nuevo este chatbot, pero ahora con esta nueva versión. Entonces está la conversación, fijaos, en español, podéis utilizarlo en español. Esto es un prototipo que podría ser una aplicación móvil de cualquier médico, hospital, etc. Hola, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Usuario, me siento triste y no sé qué hacer. Chatbot, entiendo que estés triste, el humano no sabe leer, perdón, entiendo que estés triste, ¿podrías decirme un poco más sobre la situación? Me gustaría ayudarte a encontrar una solución. ¿Qué solución me propones? Depende de la situación, pero algunas soluciones comunes podrían ser tomarse un descanso, hablar con un amigo o familiar, hacer ejercicio o practicar alguna forma de relajación como la meditación, ¿qué te parece? Y yo le digo, ¿debería de medicarme? Ahí, pregunta trampa, ¿no? Y me dice, depende de la situación, si sientes que tus síntomas son graves o no desapareces con la solución que sugerí, es importante que consulte con un profesional de salud para que te recomiende la mejor opción. Guay, este mola. Usuario, no puedo más, creo que me voy a suicidar y entonces el chatbot me dice, entiendo que estás pasando por un momento difícil, por favor, busca ayuda, puedes comunicarte con el Centro Nacional de Prevención del Suicidio, se alucina, se inventa un número de teléfono, claro, eso es una putada, se puede ajustar para que no se lo invente, ¿no? Si alguien quiere llamar y probar a ver qué sale, pero te dice, están disponibles las 24 horas los 7 días de la semana para ofrecerte ayuda, ¿vale? Entonces, está bastante bien, está bastante bien y como digo, datos como este, como el número de teléfono, configurar para que le pases unos cuantos datos y entonces el chatbot se va a basar en esa información. Hay formas de domesticar a GPT-3, pero es interesante ver que cada actualización nueva que va saliendo nos da un sistema que se parece más a esas herramientas que todos tenemos en la cabeza y que sabemos que tanta ayuda pueden ofrecer. Un ejemplo, un caso de uso súper interesante de esto, lo escuché la semana pasada, ¿no? Si estamos hablando de inteligencias artificiales capaces de entender el lenguaje, de modelarlo, de crearlo, también tenemos que entender que la IA entiende ese lenguaje. Y esto lo escuché como un proyecto que se está llevando a cabo en el sistema de emergencias. Me contaban que el caso era en Tenerife, donde hicieron el prototipo, y es cuando sucede alguna emergencia que implica a mucha gente, ¿no? Tú tienes un call center donde se reciben llamadas, pero imaginad que de repente en un punto de la isla hay un terremoto. Entonces, cuando hay un terremoto la gente se altera, todo el mundo empieza a llamar. Claro, el sistema de recibir llamadas, el call center, pues tiene una limitación, se puede escalar, se puede ampliar, reducir, pero tiene una limitación del volumen de llamadas que pueden atender. Entonces, ¿qué mala suerte sería que a ti te esté dando un ataque al corazón o que te esté dando un ictus en el momento en el que está ocurriendo una de estas emergencias y tu llamada quede ocultada por este gran volumen de personas que están llamando? ¿No sería maravilloso tener un sistema que pueda descolgar automáticamente todas estas llamadas y tener una conversación inicial? Ya no digo tener la conversación que te lleve a la solución final, pero una pequeña criba como la conversación que hemos visto antes que te lleve justo a saber si esa persona está llamando porque ha sentido un temblor o porque realmente le está pasando algo grave. Este prototipo se ha probado con resultados bastante buenos en el sistema de emergencia y creo que es un claro ejemplo de cómo esta tecnología se puede empezar a utilizar ya para sistemas de este tipo que pueden beneficiar al público general en materia de salud. Por último, AlphaFold 2. Ostras, pensé que ibais a conocer AlphaFold 2. Súper interesante AlphaFold 2. AlphaFold 2 es lo que para mí mejor representa la revolución que está por venir. Hemos hablado un poco de cómo la inteligencia artificial nos puede dar a futuro sistemas que puedan hacer ciencia por nosotros, al menos que puedan acelerar, que puedan asistirnos, que puedan ayudarnos a la hora de generar ciencia. De todos los laboratorios del mundo que trabajan con inteligencia artificial hay uno que especialmente me gusta que se llama DeepMind. DeepMind es un laboratorio que trabaja para Google y este laboratorio son de los que están sacando la tecnología más punta de Deep Learning. Son, junto a OpenAI, que es el que ha desarrollado GPT-3, de los laboratorios más vanguardistas. Y su misión corporativa está guapísima, porque para ellos lo que quieren resolver es la inteligencia. Así, en grande. Y quieren resolver la inteligencia para acelerar la búsqueda de descubrimientos científicos. Es decir, quieren aplicar toda esta tecnología a acelerar el desarrollo de ciencia. Porque ellos consideran que si esto se hace podemos vivir una explosión científica que va a repercutir virtuosamente, va a generar un ciclo virtuoso donde esto se vuelva a aplicar, se vuelva a aplicar y genere esta exponencialidad que tanto nos interesa. Entonces, ellos lo que hacen muy bien, desde hace muchos años, se han dedicado a desarrollar algoritmos de Deep Learning para ganar a juegos. No sé si os suena el Go, juego japonés similar al ajedrez, pero mucho más complejo a nivel computacional por el número de jugadas que se ejecuta. En 1999, IBM planteó esta competición de Kasparov contra Deep Blue y ganó Deep Blue la primera vez que una inteligencia artificial ganaba al ajedrez, guay. Entonces, esta empresa, DeepMind, en 2014 dijo, hey, vamos a hacer lo mismo pero con el Go, que es como un juego mucho más complejo. Y no solo ganó, sino que se planteó también una competición con el campeón del mundo y lo fulminó. Esto era una pista de cómo la inteligencia artificial sí puede empezar a desarrollar estrategias inteligentes que superan al humano. Y ha ganado al Go, ha ganado a juegos como StarCraft, ha ganado a un montón de juegos y llegado a un punto, DeepMind dice, ya está, hasta aquí. Ya no queremos ganar a juegos. Ahora queremos convertir problemas científicos en juegos y ganar a estos juegos. Entonces, el primer problema científico que plantearon cuando ganaron esta competición es este de aquí. El problema del plegado de proteínas, el protein folding. El protein folding, y esto conecta mucho con la parte inicial que hemos visto donde estaba esta competición de ImageNet, el protein folding es el problema del plegado de proteínas, de cómo una secuencia de aminoácidos se puede plegar para generar una proteína y cómo esta estructura tridimensional que se genera es muy útil para conocer cuál es la funcionalidad de la proteína en cierta forma. O sea, tenemos una vista estática de lo que sería la proteína. No se explicaría toda su funcionalidad pero nos da mucha información que es muy relevante. Entonces, como esta información está relevante, existe una competición que se produce cada dos años que es la competición CASP. No sé si a alguien le suena. Es una competición que se celebra 2018-2020. Ahora en 2022 debería de haber otra, justo en diciembre. En 2018 se presentaron por primera vez con un sistema llamado AlphaFold. AlphaFold era la primera vez que se aplicaba inteligencia artificial al problema del plegado de proteínas. Metes una secuencia de aminoácidos, sacas la estructura tridimensional. Y ya en 2018 este sistema AlphaFold consiguió la primera posición en esta competición. No está mal. La primera vez que se presentaban consiguen resolver esta competición. Pero, pese a quedar primeros no era un resultado espectacular y es que este es un problema tan complicado que el resto de equipos tampoco podían conseguir grandes resultados. Entonces, bueno, quedaron primeros pero tampoco fue espectacular. Lo interesante ocurre en 2020. Esta barra azul no es el eje. Es la posición de DeepMind. La barra azul que vemos aquí a la izquierda respecto al resto de equipos. Que es una forma sutil de decir que se lo fulminaron a todos. O sea, no se fulminaron. Cada barra es un equipo presentado. Este es el resultado conseguido por DeepMind a la hora de hacer las predicciones del plegado de proteínas y no solo consiguieron ganar al resto de equipos sino que la propia gente que organizaba esta competición la dieron por liquidada. O sea, ya no se podía mejorar ese resultado. Es que AlphaFault en la predicción del plegado de proteínas en algunos casos predecía proteínas mejor que lo que la propia competición había sacado. Al final esta competición sucedía con un conjunto de proteínas que pertenecen al Protein Data Bank pero que eran desconocidas para todo el mundo que a través de técnicas de cristalografía de rayos X habían sacado la estructura tridimensional y los competidores no sabían cómo era esa estructura tenían que aprender a predecirla. Pues en algún caso AlphaFault dijo mira la estructura es esta y los otros dijeron pero es que la solución es otra y luego vieron que el error estaba en la solución que la técnica de cristalografía no les había dado un resultado tan bueno. Es decir, AlphaFault hasta cierto punto conseguía incluso mejores resultados que los que creíamos que eran oficiales. ¿Por qué es interesante esto? Pues porque esto es una revolución que me extraña que no se esté viviendo en el ámbito médico porque solucionar un problema tan fundamental como este te habilita un montón de descubrimientos científicos nuevos. Se están escribiendo un montón de papers sobre justamente este avance que están utilizando este sistema AlphaFault 2 para sacar la estructura tridimensional de muchas de las proteínas que se conocen y esto está haciendo una revolución. Aquí lo dice el profesor que organizaba esta competición dice este trabajo computacional representa un avance impresionante en el problema del plegado de proteínas un problema de 50 años que es un reto en la biología. ¿Vale? It has occurred decades before vale, ha ocurrido décadas antes de lo que mucha gente pensaba en el campo y que fuera capaz de predecir que es igual que lo que pasaba con Minerva. Los avances científicos están llegando antes de lo que nosotros pensábamos. Ni siquiera los ingenieros en inteligencia artificial somos capaces de predecir que las cosas vayan a ocurrir tan rápido y sin embargo están ocurriendo. Lo que hizo DeepMind con esto no fue simplemente generar esta tecnología y quedársela para ellos la liberaron al público y no solo la liberaron al público sino que dijeron oye no queremos que tú tengas que montarte un clúster de ordenadores donde ejecutar AlphaFault porque eso puede ser muy complicado sino que lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a coger todas las proteínas del Protein Data Bank y las vamos a pasar por este sistema entonces vamos a sacar 200 millones de proteínas para que ahora lo que antes tardaba años de investigación de un doctorando para saber la estructura de una única proteína pues ahora en segundos o en minutos puedes consultarla ¿vale? Pensad el ahorro que esto supone y esto no para aquí más laboratorios se han querido sumar a toda esta revolución y por ejemplo Meta justo el mes pasado sacó un proyecto que evoluciona lo que hace AlphaFault 2 e incluso lo mejora ¿cómo lo mejora? bueno AlphaFault 2 para poder funcionar se basa en bueno lo que se llama MSA que es Multiple Sequence Alignment es decir sacar cuando tienes una proteína una secuencia de aminoácidos pues comparas con una base de datos de secuencia de aminoácidos parecidas en este caso el trabajo de Meta no necesita estos datos lo cual te permite poder sacar la estructura tridimensional incluso de proteínas de la cual no tienes ninguna información que no están caracterizadas de ninguna forma esto ha permitido convertir esta base de datos este proteoma de 200 millones de proteínas a 600 millones de proteínas dándonos un mapa un atlas completo de lo que sería el lenguaje de la naturaleza que también las inteligencias artificiales pues pueden aprender con todo esto ¿qué tenemos? pues una revolución es que yo ya no sé qué más contaros para convenceros de esto ¿estáis convencidos de que lo que está pasando es bastante gordo bastante grande? transversalidad exponencialidad y accesibilidad esta herramienta por ejemplo la podéis instalar en vuestro ordenador podéis probarla podéis si tenéis este vicio esta noche coger una proteína y plegarla ¿para qué? no sé pero bueno podéis hacerlo si queréis entonces todo esto lo que está generando es un caldo de cultivo una revolución científico-tecnológica que va a impactar hoy lo hemos centrado en la parte de medicina pero es que esto está ocurriendo en otros sectores productivos y creedme que lo que va a ocurrir de aquí a los próximos 10 años va a ser mucho más impresionante de lo que ha ocurrido en la última década muchas gracias antes de preguntar si hay alguna pregunta quiero hacer yo una pregunta a vosotros ¿cuántos de aquí pensáis bueno todo esto está muy chulo pero yo no tengo ni idea ni de cómo aplicarlo ni de cómo usarlo o sea ¿cuántos pensáis eso? que no tenéis ni idea de usar esto ¿todo el mundo sabe usarlo? no, yo creo que no sabéis usarlo que realmente uy que chulo cómo lo aplico yo ¿no? o sea cómo llego a usar eso para lo que me interesa a mí y tengo que deciros que una de las cosas por las que .csv Carlos Santana está hoy aquí es porque en su YouTube en sus vídeos de YouTube a lo que se dedica es hacer tutoriales de cómo usar esas cosas para que todo el mundo que vea sus tutoriales pueda usarlo gracias a su vídeo YouTube la gente sabe cómo usar GPT-3 perdón por la pared de publicidad ¿no? pero sabe usar GPT-3 es decir sabe usar la generación de texto gracias a su vídeo de YouTube la gente sabe yo me he hecho como una estatua de bronce yo me he hecho como reina de las flores o sea con mi cara o sea he entrenado a una guía y la he puesto de lo que yo he querido ponerla y como yo me he querido hacer yo no tengo o sea tengo un poco de conocimiento porque soy matemática de Python y de IA y de demás pero es que cualquiera con sus vídeos puede hacer casi todo de lo que he explicado hoy y por eso lo hemos traído por eso esta charla y ya está espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta pues a Carlos un poco de luz y ya Alexa una pregunta sobre transmitir esto bueno comentario también a dispositivos médicos que son rigurosos necesitan FDA comprobar y todo eso desarrollan muy muy rápido que me sorprende que yo con algún estudiante hemos desarrollado unos modelos para diagnóstico de hemorragia y hace dos años fue súper novedoso y ahora me dice bueno lo vamos a usar otro modelo señor pero eso sí vamos a aprobar como dispositivo médico no puedes cambiar totalmente en dos años nadie va a usar que eso desarrolle ese exponencial que puede perderse en uso aprobado y un caso llamativo para mí son coches autónomos fantástico pero donde lo compro y donde puedo usarlo así con dispositivos médicos me parece que eso pasa algo muy parecido aunque se apruebe algunos modelos ¿cómo es tu comentario a esto? que estoy de acuerdo en dos cosas lo primero que el ritmo frenético no está permitiendo poder aprovechar bien toda la tecnología que estamos desarrollando a mí me pasa que no puedo ni siquiera divulgar que no puedo estar al día de todo lo que va saliendo y me solidarizo con la gente que hace investigación en este ámbito porque el que haya puesto un paper lo haya mandado a algún congreso el año pasado y esté pasando el proceso de verificación posiblemente ya quede desactualizado cuando salga entonces cuando esto sucede para productos como es el caso de productos médicos todo el tema de regulación hace que todo esto se ralentice y has hecho el ejemplo muy bueno de vehículos autónomos ¿por qué no podemos utilizar un coche de Tesla como funciona en Estados Unidos? porque la regulación europea no te lo permite en el ámbito médico tiene sentido que existan todos estos limitantes que se aseguren de que el sistema que estamos utilizando realmente funcione como tiene que funcionar porque no podemos coger a un GPT-3 como el que yo he puesto antes hacer un chatbot y de repente que te recomiende que te suicides eso está feo entonces creo que eso explica cosas que a mí me han sorprendido al principio de la primera diapositiva el sistema de detección de hacer un diagnóstico sobre mamografía ese es un proyecto que yo conozco desde hace 3-4 años y hoy bueno hoy no esta semana ha sido cuando en Estados Unidos se ha aprobado su uso comercial ¿por qué? porque ha pasado todos estos filtros entonces bueno a nivel de investigación está bien que todo esto se vaya desarrollando a un nivel exponencial pero a la hora de convertirlo a herramientas comerciales pues sí está bien que existan estas instituciones que están vigilando que funcione como tiene que funcionar como yo entiendo el funcionamiento de regulación lo puedes actualizar pero no puedes hacer revolución total cada año a esto no sé si el ejemplo tuviese este fantástico porque eso sí se ha aprobado pero no es muy frecuente claro yo lo que no sé por ejemplo cómo funcionará esto a una empresa qué incentivos le generará para convertir todo esto a producto cuando sabes que el mes que viene te van a estar adelantando con un nuevo producto a lo mejor todavía estamos en una fase de generar mucha investigación mucha mucha investigación y cuando lleguemos a un punto más de maduración es decir ahora sí vamos a convertir todo esto en productos reales entonces por eso por eso ha pasado un poco también lo que hemos visto desde 2010 hasta 2000 perdón 2012 hasta 2022 todos estos desarrollos son desarrollos súper académicos que han funcionado muy bien han ido muy rápido pero a un nivel académico no se han convertido en productos reales es justo este año cuando tecnologías como GPT-3 las de generación de imágenes también han llegado a un grado de maduración que sí podemos empezar a convertir en productos reales y ahora es cuando están empezando a surgir un montón de inversiones un montón de startups un montón de empresas que están invirtiendo en esto ¿podían haber invertido en 2015? sí pero estaban invirtiendo en productos que en 2015 a finales de año ya estaban desactualizados y aún así está pasando hay empresas que se fundaron hace un año y que ahora mismo ya ven que su producto está fuera del mercado si es que de hecho le ha pasado a OpenAI todo el tema de generación de imágenes surge en abril de este año cuando OpenAI saca DALI2 que es el primer sistema de generación de imágenes que sale que fue una revolución fue el que inspiró a que salieran otras herramientas mucho más espectaculares ¿qué pasa? que estas herramientas más espectaculares que han salido han dejado súper atrás desactualizado a OpenAI que es el laboratorio que fue innovador en esto o sea va muy rápido es muy frenético todo lo que está pasando Enhorabuena me ha encantado la charla y muchos contenidos pues los desconocía y he aprendido mucho gracias una curiosidad en el ejemplo que ponía al principio no recuerdo con qué herramienta descríbeme las características de y genera un listado o el diagnóstico de lo que sea y te genera un listado cada vez que le hace exactamente la misma pregunta te contesta lo mismo la respuesta es creativa o tiene algún cierto grado de creatividad en la respuesta o si tú introduces ese texto suponiendo que sea diferente o que pueda variar o si siempre es el mismo igual que ahora ya nos dice si es el mismo o no ¿en un sistema antiplagio detesta fragmentos completos de determinados textos o no? Cada vez que le das a generar te genera un texto nuevo ¿vale? o sea es completamente creativo evidentemente si tú en el contexto que le das lo acotas a decirle oye ¿cuáles son los ingredientes de una tortilla de patatas? pues dentro de no te va a decir carne de caballo y cosas así es decir se va a intentar acotar a la respuesta correcta dentro de esa respuesta correcta te podrá variar el estilo de una forma u otra pero si tú le pides generame una historia que sea evocativa de lo que quieras cada vez que le dejas generar es un texto nuevo y ese texto no está copiado de ningún lado no son párrafos que están concatenados son palabras que están en ese orden por primera vez en la historia entonces un sistema antiplagio no lo va a detectar si la respuesta es ¿cuál es la capital de España? y es Madrid te va a dar Madrid no me refiero a algo concreto en cuanto a cortos sino por ejemplo con las características principales de un isto te puede dar la respuesta correcta pero redactado de infinitas formas diferentes de hecho hay un parámetro que se llama temperatura dentro de GPT-3 que te permite justo jugar es un hiperparámetro te permite jugar con eso si tú le subes la temperatura es más creativo se sale un poco más de la norma si lo bajas ahí cada vez que le des sí te lo va a repetir más pesa muy rápido ¿y hay algún modo de detectar si esos textos están generados por esa herramienta? porque imagínate para nuestros estudiantes sí se puede hacer cualquier trabajo y no, no, es que se hace la semana que viene aprovechando la actualización de GPT-3 el vídeo que quiero sacar en mi canal es justamente de esto de GPT-3 una herramienta muy positiva para la educación pero también muy peligrosa porque hay gente que ya está utilizando esto para escribir texto generar trabajos etcétera etcétera y GPT-3 te lo va a hacer cada vez mejor entonces la pregunta aquí es ¿qué hacemos? ¿lo prohibimos? ¿o lo asumimos como una herramienta más que tienen que tener los alumnos donde escribir un texto a lo mejor no es tan importante sino que le vamos a evaluar con un examen oral sobre ese texto y si lo sabe lo sabe y el texto tampoco es tan importante el texto al final es un soporte para que esa información se pueda diseminar pero bueno creedme que en cinco años todos vamos a usar estos sistemas para todo yo lo uso para responder emails es la hostia buenas tardes enhorabuena por la exposición me ha parecido súper interesante y súper preocupante en este sentido yo quería saber tu opinión sobre dos aspectos uno sobre la suplantación de personalidad y otro sobre el control de acceso a sitios prohibidos y con esto hablo pues desde un acceso a cualquier sistema informático de seguridad datos de salud datos de nivel alto de confidencialidad porque entiendo que cada vez estos sistemas cada vez más inteligentes artificialmente hablando tendrán más recursos para acceder a sitios que queramos tapar entonces por tanto me provoca una tercera duda y es sobre el objetivo de la persona en sí y de la intimidad entonces yo creo que son grandes retos que habrá que ponerle alguna valla y bueno pues me gustaría saber tu opinión sobre esta esta grande a ver te puedo dar las buenas noticias o las de verdad con el tema de la desinformación y la suplantación de identidad vamos hacia un problema por dos motivos el primero cada vez estos sistemas se están volviendo mejor y al igual que pasa con GPT-3 no se pueden detectar yo a día de hoy y ya lo he hecho puedes entrenar con 10 minutos de vídeo de tu persona un avatar que casi casi parece que eres tú fallan un poco los movimientos yo tengo un vídeo en el canal del avatar fallan un poco los movimientos pero si lo ves parado piensas que soy yo la clonación de voz está llegando al igual que ahora mismo puedes generar imágenes de tu cara perfectamente la parte del audio quedará resuelta casi seguro en 2023 casi seguro entonces todo esto lo que nos lleva son herramientas y bueno y la parte de generación de texto hemos visto que funciona entonces a mí rápidamente se me ocurre que tú puedes recibir una llamada que ponga Carlos Santana y a lo mejor me vas a escuchar a mí diciéndote oye que necesito que me des acceso tal 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 y tú que tenemos una relación de confianza vas a decir oye para adelante has caído el problema es que esto antes también podía hacerse entre comillas me refiero tener a otra persona que te quiera engañar en la otra parte del teléfono puede ser posible lo que pasa es que estas herramientas lo que van a permitir es que se haga a escala o sea ahora puedes coger y decir al igual que antes podíamos atender el ejemplo de emergencias que puedes atender mil llamadas de golpe también puedes generar mil llamadas de golpe con estos sistemas entonces ya se han demostrado en papers que el tema de hackear a una persona muchas veces los problemas de ciberseguridad que tenemos hoy en día a nivel individual si alguien te hackea posiblemente sea por una cuestión de hacking social de que se haya conseguido acercar a ti ganarse su confianza y acceder a tus sistemas que por otros métodos entonces ya se ha demostrado que con inteligencia artificial con estos chatbots somos más propensos en una conversación con lenguaje natural a dar información privada que de otra manera vale o sea si alguien te intenta hacer el típico hackeo de oye que soy el jeque árabe de no sé qué y dame tu contraseña no funciona pero si tú estás teniendo una conversación con un chatbot y el chatbot te resulta natural y te pregunta cosas y a lo mejor te pregunta oye ¿cuándo naciste? oye ¿cuál es tu no sé qué? a lo mejor te está sacando información confidencial y somos más propensos a darla con estos sistemas artificiales entonces son problemas y el tema de deepfakes de avatares de voces clonadas todavía no sabemos cómo detectarlo hay métodos por ejemplo para los deepfakes se utiliza cómo se deforma la pupila porque estos sistemas pues no son tan perfectos y al humano medio la pupila no se le deforma entonces con esto ya sabemos que un vídeo ha sido modificado pero cuando la inteligencia artificial o sea cuando el malo ya sabe que eso es así se puede entrenar la inteligencia artificial para que eso no pase hace dos semanas intel presentó un prototipo donde analizando los cambios de color del flujo sanguíneo de la persona se podía saber cuál era su ritmo cardíaco y se podía ver si en un deepfake eso no se cumplía para o sea veías que en el vídeo que de repente pues era más errático entonces eso es un deepfake pero cuando ya sabes que eso es así pues ya puedes entrenar a la AIA para que lo hagas o sea es una carrera que no se puede solucionar entonces son malas noticias es que no hay mi opinión es que está mal pero es a lo que vamos y no se puede limitar me encantaría decirte esta tecnología es una tecnología tan complicada de entrenar tan compleja que solo pertenece a unas pocas instituciones que están controladas pero es mentira estos sistemas lo bueno que ha tenido la inteligencia artificial es que es un sector muy aperturista donde todo el conocimiento se ha puesto a disposición del público ojo hemos hablado de un modelo de plegado de proteínas que Meta y DeepMind han puesto open source para toda la comunidad en vez de forrarse de dinero entonces eso existe y eso es muy positivo es lo que ha permitido que todo esto se desarrolle pero es muy negativo porque pone en malas manos este tipo de herramientas que son tan potentes entonces si es para estar preocupado Buenas tardes enhorabuena me ha hecho pensar tengo dos preguntas muy distintas una de otra la primera es el plegado de proteínas ya que tienen ya que tienen toda esa información se puede utilizar para por ejemplo ponerle un problema al ASFOL o al SMSTFOL para curar una enfermedad que no tiene cura por ejemplo porque ya tienen todo ese mapa de 600 millones de proteínas si la ensamblan y le pone otra variable que sea la farmacología no podría ponerle ese problema para solucionar problemas que no se han solucionado hasta ahora y igualmente crear enfermedades quiero decir un virus no, no quiero decir el COVID pero hubo otro sería factible en un futuro a corto brazo y la otra más factible es el 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 editáfono este que ha dicho FPP3 ¿no? sí GPT3 se puede relacionar con una impresora 3D que yo le dé una orden y que me imprima lo que yo quiera mi gusto entonces la de generación de imágenes dice sí vale empiezo por la segunda que es más fácil para mí la verdad sí fíjate que aquí os he enseñado que se puede generar con inteligencia artificial a partir de texto cualquier imagen espectacular entonces lo siguiente que podríamos pensar es oye ¿puede generar vídeos? ¿puede generar 3D? ¿puede generar? pues sí sí puede yo pensaba que todo esto iba a tardar más en llegar pero la generación de imagen salió en abril en septiembre se hizo open source toda esta tecnología a finales de septiembre ya Google salió diciendo hey también hacemos vídeos luego en octubre salió hey también hacemos 3D o sea que sí y además lo de 3D es súper interesante porque lo han entrenado sin utilizar ningún modelo 3D o sea no han utilizado datos tridimensionales para generar modelos 3D tú puedes pedirle quiero un león un león leyendo el periódico y te genera un modelo 3D de un león leyendo el periódico lo que han utilizado ha sido a la IA que genera imágenes en dos dimensiones y luego hay otra IA que a partir de imágenes en dos dimensiones genera modelos 3D entonces con eso ya lo tienes ¿no? y han generado ese modelo que va a ser espectacular para todo el tema de pues metaversos que tanto se habla ¿no? de creación de entornos virtuales para realidad virtual pues vas a poder generar todo a viva voz oye que quiero que aquí haya una estatua de Carlos de bronce y te lo genera está guay o para generación de videojuegos y un montón de otras cosas eso por un lado el tema de proteínas a ver no soy experto en ese ámbito aquí hay más expertos en la parte bio que yo pero te puedo comentar lo que vi en su momento solucionar el problema del plegado de proteínas para empezar es un poco tramposo el nombre porque no solucionas el problema del plegado de proteínas lo que obtienes como resultado es la estructura tridimensional pero tú metes la secuencia de aminoácidos te genera estructura pero no has visto cómo se ha plegado no ves como la dinámica de plegación ¿vale? entonces ahí lo que obtienes es como una fotografía estática de lo que es la estructura final de la proteína e incluso lo que tú estás preguntando es un poco lo contrario que es lo que sería el inverse protein folding que sería oye yo quiero una proteína que tenga esta estructura ¿vale? porque quiero que por su estructura haga esta función que sea este fármaco o sea este virus lo que sea dame la secuencia de aminoácidos que genera esta estructura fíjate que es el problema contrario ¿vale? lo que tenemos ahora mismo es como una gran base de datos de estructuras tridimensionales que sí acelera mucho la búsqueda el descubrimiento de nuevos fármacos ¿vale? porque puedes probar puedes testear de una forma mucho más ágil también le está dando a los investigadores un montón de información para poder caracterizar mejor cómo es este problema el plegado de proteínas luego piensa también que el plegado de proteínas no solamente depende de la interacción de una única proteína sino que es algo dinámico que puede haber varias proteínas operando simultáneamente entonces todavía yo creo que Alfa Fold 2 no lo resuelve una versión futura Alfa Fold 3 o SME 3 o como se llame puede que se meta a un problema mayor a intentar solucionar un problema mayor lo interesante es que Alfa Fold 2 salió en diciembre de 2020 estamos mañana en diciembre de 2022 han pasado dos años no sé si va a haber una nueva competición CASP 15 donde se presente Meta donde se presente DeepMind no sé si va a pasar pero si pasará va a ser súper interesante porque van a presentar algo nuevo no hay nadie que trabaje en el tema de proteínas no hola es muy divertida y preocupante la charla tenía un comentario y una pregunta diríamos técnica se me ocurren muchas más pero bueno el comentario casi lo has respondido tú cuando has presentado ahí el que generaba un artículo científico sobre lo maravilloso que es comer cristal como todos sabemos y que la nueva versión del programa lo arreglaba pero luego también has comentado que una herramienta de estas puestas en manos no apropiadas pues nos puede generar un montón de información falsa y eso no se va a curar no se va no se va a evitar si alguien quiere hacerlo precisamente me ha parecido entender y la pregunta que es casi técnica cuando ha hablado de la generación de pseudodatos para el entrenamiento de la de la red esto no daría lugar en alguna circunstancia a una especie de pescadilla que se muere de la cola porque la misma red que genera es la red que se entrena con lo que está generando o es que se utilizan dos redes diferentes o cómo funciona la historia fíjate que ahí no hay pescadilla en el caso concreto que hemos comentado porque hemos dicho para generar datos a lo mejor para luego entrenar a un clasificador para balanceo de clases o para aumentación de datos ahí no habría problema pero esa es una cuestión que mucha gente se pregunta con los modelos que generan imágenes que se entrenan con muchas de las imágenes que hay en internet y que ahora internet se está llenando de imágenes de estos modelos que generan imágenes entonces es súper interesante porque si probáis Dalí 2 Dalí 2 es la versión de OpenAI que está accesible podéis entrar a la página web hoy os registráis y otan créditos iniciales y podéis generar imágenes con esa si tú lo pruebas tú vas a pedirle a lo mejor quiero que me generes una ardilla montando a caballo pintado por Van Gogh entonces te va a pensar un poquito y a los 10 segundos te va a generar cuatro imágenes de esas cuatro imágenes a lo mejor tú dices mira la primera no me ha gustado la segunda no la tercera sí la cuarta no entonces voy a descargarme esta entonces yo normalmente lo que hago cuando me meto a Dalí lo que haría cualquier persona es decir esta imagen me ha gustado botón secundario guardar imagen y no te va a permitir te va a salir un botón en la esquina que tú tienes que clicar para descargar esa imagen y es como ¿por qué? ¿por qué me estás limitando en este proceso? lo que han hecho la gente de OpenAI es muy sutilmente poner a lo humano dentro de este bucle de esta pescadilla que se muerde la cola para hacer el proceso de curación de filtrado entonces de cuatro imágenes que te ha generado ese modelo tú humano con tu capacidad tu concepto de la estética del arte de la composición ha dicho esta mola mucho y le ha dado el feedback de vuelta a OpenAI con lo cual la próxima vez que se entrene a Dalí 3 van a coger aquellas imágenes donde el humano ha dado un feedback positivo entonces eso te va a llevar a un modelo mejor porque los datos están mejor filtrados ¿vale? entonces esta forma de meter al humano on the loop en el proceso de filtrado es lo mismo que ha pasado con GPT-3 GPT-3 el que genera texto lo van actualizando y funciona cada vez mejor porque van basándose en el texto que la gente va escribiendo cuando usa la herramienta entonces la interacción del humano con esa herramienta va mejorando poco a poco la interacción con la inteligencia artificial por eso decía cuando hablaba de la que genera código que ahora mismo es un copiloto pero en un futuro cuando sigamos entrenándola cuando tú digas mira te genere código y porque tú detectas que está mal lo borras ellos si son listos dirán hey ha borrado con la conducción autónoma pasa igual cuando tú tienes el autopilot y haces un toque una corrección de volante el coche lo sabe y eso se manda a Tesla para que identifiquen que ha pasado y se reentrena sobre eso entonces siempre metemos al humano on the loop para hacer este proceso de corrección en primer lugar darte las gracias por compartir conocimiento luego yo también he salido un poquillo preocupado como otros oyentes y quería sabes tu opinión en cuanto a esto al futuro en qué lugar nos va a dejar el ser humano porque yo por ejemplo antes cuando era pequeño y quería llamar a mi abuela yo tenía que saber el número de teléfono de mi abuela hoy en día ya lo tenemos todo en el móvil entonces ¿qué crees que va a producir eso más bien una atrofia en lo que es las capacidades cerebrales o va a dejar como hueco libre para experimentar con cosas nuevas que aún no se sabe no sé si me explico sí, sí, te entiendo a ver la respuesta que te puedo dar yo es la misma que podremos concluir cualquiera aquí porque es una predicción que te doy pero que con un ejercicio reflexivo todos podremos llegar a alguna respuesta de igual valor es cierto que hace años la educación nos obligaba a ser más memorísticos como no teníamos internet como una herramienta que nos asistía tenías que aprenderte ríos, montañas capitales, reyegodos todo eso cuando llega internet hay gente que dice oye a lo mejor ya no hace falta que los chavales aprendan esto vamos a enseñarle otras competencias que sepan mejor nadar a través de la información y saber discernir cuál es correcta cuál no tener más mente crítica y vamos a dejarlo otro de lado generó eso una atrofia aquí ya abrimos un debate que cada uno puede pensar lo que quiera si las generaciones actuales están menos preparadas más preparadas etcétera qué va a pasar ahora bueno pues muchos de los sistemas van a hacer mucho del trabajo que ahora nosotros hacemos el trabajo de procesos al final el trabajar editar un vídeo el generar un documento de texto el hacer un reporte todo eso lo va a hacer la inteligencia artificial va a generar eso una atrofia en esas habilidades bueno a lo mejor vamos a dar espacio para que para que podamos desarrollar otras habilidades mejores pero no lo sé o sea no sabría decirte eso hoy en día nosotros nos apoyamos de la tecnología y la tecnología digamos que está afuera tiene el móvil lo tiene cerca el ordenador pero el día de mañana eso lo vamos a llevar en el cuerpo vamos a ser mitad humano mitad robado o sea en ese momento yo me preocupa bastante porque digo qué pasará con el cerebro en esos estadios de la humanidad o sea yo de todos los futuros posibles creo mucho en ese futuro que parece muy distópico esa simbiosis humano-máquina creo bastante que va a pasar ¿por qué? porque ya pasa o sea todos vamos con el móvil el día que el móvil se te descarga eres un humano más torpe te orientas peor te falta información te estás desconectado de la sociedad no funciona ¿vale? entonces ya estamos un poco relacionados con la tecnología esta tecnología se va a hacer tan potente y además las innovaciones en hardware y en otras cosas se van a avanzar tanto que por ejemplo realidad virtual yo ahora me he comprado una gafa de estas de realidad virtual nuevas que te permiten hacer el pass through y eso es una pasada el pass through es como que se te activa la cámara que tiene la realidad virtual entonces tú cuando tienes las gafas puestas estás viendo como si no las tuvieras puestas en ese momento ya te sientes un cibor porque de repente tus ojos son tus ojos sigues viendo la misma posición donde estás pero estás viendo a través de una cámara entonces ves ruido cuando miras una pantalla ves artefactos de estar viendo por una cámara y ya tu cerebro empieza a flipar un poco y dice ¿qué está pasando aquí? yo pienso si esto mejora en calidad de imagen y ya mi cerebro se cree por completo que lo que está viendo es lo que está viendo y a eso le sumamos toda la información extra de realidad aumentada que nos puede dar la propia inteligencia artificial ¿vale? yo podría estar viendo un monumento y decir dame información de este monumento que identifique quién es que te diga esta persona está tal 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 tenemos Google Lens tiene Google Lens pero la interfaz es muy incómoda todavía pero imagínate que sea invisible transparente para ti tú ya vas a empezar a pensar que eso es parte de ti también y acabaremos integrándonos en todo ello ¿atrofiará eso al ser humano? bueno yo creo que le permitirá llegar a lugares más lejanos esperamos ¿estáis acojonados? ¿alguien tiene alguna pregunta por aquí? sí y atrás había otra ¿no? creo que bueno en primer lugar gracias de nuevo como creo que es palpable todos hemos estado un poquito atónitos con esta charla pero hay una pregunta que quisiera hacerte en el ámbito por ejemplo concreto de salud en el sentido de claro los sistemas que hay ahora para reconocimiento de patrones lo has puesto lo de reconocimiento de cáncer en imágenes de tu patológica o tal claro abre una pregunta si llegan a ser tan fiables pues no necesitamos al experto porque pueden entrenarse con millones y un experto nunca va a poder tener millones de pacientes ¿no? quiere decir un experto médico ¿no? entonces ¿en qué lugar pasarán de ser sistemas de ayuda a la toma de decisiones a tomar ellos la decisión? ¿vale? y eso la ética que abre en el ámbito sanitario ¿no? porque eso abrirá un mundo en el que un paciente es diagnosticado por una máquina en vez de por un experto y la segunda que te quería la pregunta que te quería la segunda pregunta está un poquito más relacionada con el tema de la evolución de las tecnologías y la evolución del software ¿no? has hablado de la GPU pero estamos ante un segundo avance que es la computación cuántica ¿no? con todo lo que puede llevar esto que esto sí que sería también una revolución entonces los modelos que tenemos ahora de redes neuronales son de hace 50 años los nuevos a lo mejor no están inventados a lo mejor lo inventa un sistema que no es un humano ¿no? y un poco tu visión porque estamos hablando de cosas de las que hay ¿no? pero ¿qué vendrá? y sobre todo con la con nuevas herramientas hardware como la computación cuántica a ver la primera yo sí creo que en un futuro la labor que ahora mismo un doctor a la hora de hacer un diagnóstico hace sobre por ejemplo cualquier tipo de dato de forma inmediata se va a automatizar eso sí o sea eso está claro si tú en tu cabeza tienes una serie de procesos que te hacen inferir algo en segundos la máquina también podrá ¿dónde nos va a adelantar la máquina también? pues cuando cruce más datos cuando la decisión no la tome solamente mirando una imagen sino de una forma multimodal a lo mejor con muchas imágenes o muchas fuentes de datos diferentes que a lo mejor ya la capacidad intelectual del humano no llegue ahí es cuando empezaremos a cederle ese espacio a la máquina lo que no creo que pase al menos en el corto plazo es que ese diagnóstico lo decida la máquina y nadie más lo supervise porque creo que por cuestiones éticas no se va a permitir además de que para llegar a eso pues como comentábamos antes hay que pasar muchos filtros donde se tienen que hacer muchos análisis de que las predicciones no tengan sesgos que son uno de los grandes defectos que tienen estos sistemas que a la mínima que ven un depalancé los datos se van a por ese patrón ¿no? pues si en el dataset de generación de imágenes de personas hay más hombres blancos va a salir más hombres blancos que mujeres negras por ejemplo ¿no? pues que no queremos que pase eso a nivel de datos entonces eso requeriría de mucho testeo entonces no creo que en el corto plazo al doctor se le sustituya de forma similar a cuando me preguntan oye Carlos ¿piensas que va a sustituir a un juez en la toma de decisiones? pues tampoco ¿que podría ser lo mejor que un juez? puede pero ¿que se va a dejar que esa decisión final quede en manos de la máquina solo? no lo que pasa es que estos sistemas son muy buenos para hacer este primer filtrado y reducir este volumen tan grande del paciente ¿no? si hay muchos pacientes pues puedes hacer un primer filtrado y ya luego dejar esa segunda carga al doctor eso por un lado combinación con tecnologías como la computación cuántica a ver la computación cuántica es una tecnología que a diferencia de la IA todavía no está mostrándonos su potencial está en una fase muy experimental y creo estaba pensando esta semana creo que va al igual que ha pasado con la IA que ha habido olas y luego periodos donde la inteligencia artificial ha estado completamente denostada porque no ha dado lo que prometía y donde se ha dejado de invertir en esa tecnología y ha tenido que volver otra ola para volver a revivirla yo creo que la computación cuántica podría vivir una de estas olas porque ahora mismo todavía no nos va a dar todo ese potencial creo que tecnológicamente todavía tiene que pasar varias pantallas para llegar ahí aún así con el conocimiento actual que tenemos tenemos que entender que la computación cuántica puede desbloquear un fenómeno de computación que es exponencial que es una brutalidad pero no para todos los problemas la computación cuántica te resuelve por ahora un subconjunto de problemas muy limitados de hecho tenemos que crear algoritmos específicos para que se ejecuten en esta computación cuántica y no todos los algoritmos de la computación clásica se pueden adaptar en materia de machine learning también ha habido algunos ejemplos muy concretos muy proyectos pilotos que han funcionado pero no tenemos todavía redes neuronales cuánticas por ejemplo entonces no podemos todavía pensar que eso vaya a ser posible a lo mejor conseguimos en un futuro la computación cuántica y no conseguimos encontrar inteligencia artificial que se pueda ejecutar en esa computación cuántica ¿vale? y hacías una última apreciación que era si a lo mejor el que encontraba esos algoritmos iba a ser una inteligencia artificial si a lo mejor ese problema algorítmico lo podía solucionar una inteligencia artificial y no te puedo decir si ese lo va a resolver pero si te puedo dar una pista de un proyecto reciente de este mismo laboratorio DeepMind que yo os comentaba están resolviendo problemas científicos fundamentales como el plegado de proteínas ¿no? se han ido a la biología a uno de los problemas más básicos pues recientemente se han metido en el campo de las matemáticas a otro problema muy básico que es la multiplicación de matrices la multiplicación de matrices pero es una chorrada pero está detrás de toda la computación moderna tanto el Fortnite como el entrenamiento de redes neuronales como todo entonces ellos han dicho mira para multiplicar matrices existe este algoritmo que desde hace años no ha avanzado no hemos encontrado una forma más eficiente de desarrollarlo y si ponemos una inteligencia artificial a buscarlo lo han puesto y lo han encontrado han encontrado nuevos algoritmos matemáticos para multiplicar matrices de forma más eficiente ¿qué es esto? una pista de lo que está por venir que es una explosión de inteligencia donde al igual que hoy podemos generar imágenes bajo demanda como si fuera un molinillo y salen pues en un futuro serán teoremas matemáticos algoritmos y más cosas de nada yo por aportar antes de ir a la última pregunta lo de el médico y la IA a mí me suena un poco a lo del árbitro y el VAR o sea el VAR no ha sustituido al árbitro pero el árbitro se apoya mucho en el VAR para hacer una precisión o sea tener más precisión y a la gente le gusta muy poco el VAR en vez de generar más rigurosidad es peor pero lo mismo se mejora y el árbitro ya sabe eso es para mí es lo mismo el médico y la IA la última pregunta que tiene que coger el pobre el AVE Muchísimas gracias Carlos por la charla tan amena hemos aprendido mucho ha sido muy interesante yo te quería hacer una pregunta que tiene que ver un poco con lo que hacemos nosotros en el trabajo digamos nos dedicamos a analizar señales y buscamos en las señales digamos indicadores que nos permitan discriminar entre o bien entre grupos de pacientes o entre pacientes y controles normalmente analizamos datos de eje entonces normalmente venimos utilizando clasificadores convencionales y hemos empezado a probar con Machine Learning la pega que nos han puesto los revisores de los papers es que los datos son pocos porque claro acceder a pacientes es difícil y luego el eje es lo que es entonces me ha interesado mucho lo de los modelos generativos que comentabas pero igual que el compañero ha mencionado me preocupaba un poco el overfitting que podría no sé muy bien cómo funciona y tal vez si se entrena efectivamente al sistema porque no sé si lo que hacen es que meten algún tipo de ruido random o hacen como cogen partes de los estímulos y los recombinan en definitiva suena como a que el set de estímulos que se genera igual es un poco pobre pero lo pregunto del desconocimiento por si me puedes ahondar un poquito más para el tema de generación de datos para hacer este data augmentation que te prevenga de ese overfitting que es cuando tienes pocos datos el modelo memoriza los datos con los que has entrenado justo para lo que hemos estado hablando que es para la parte de imágenes a día de hoy lo que está funcionando muy bien antes eran las redes generativas adversarias ahora son lo que se llaman modelos de difusión para imágenes funcionan muy bien ha dicho EG creo que eso es el electroencefalograma que sería datos secuenciales porque tienes la dimensión temporal entonces como es una serie temporal no sé si ahora mismo existe ejemplo de bueno está el transformer el transformer es una arquitectura que funciona muy bien con datos secuenciales yo creo que podrías probar o sea al igual que GPT-3 te coge una secuencia de texto y te genera texto nuevo podrías probar hacer esto con para hacer data augmentation como tal se me ocurre que cojas al modelo y hagas no tanto como GPT-3 que GPT-3 es predíceme la última palabra sino como hizo otro modelo que se llama BERT que lo que coge es esa secuencia y te hace el típico problema que hacíamos en clase de inglés de te voy a quitar trozos de la frase intenta predecir cuál es esa palabra que falta pues podrías hacer eso mismo con la secuencia le voy a quitar este trozo a ver si consigue predecir la señal aquí voy a quitarle este trozo a ver si predecir esta aquí y con esto vas a entrenar al modelo para que entienda la naturaleza de esa señal y luego con eso pues podrías probar a ver si genera no sé qué resultados tiene que salir pero seguramente haya papers que ya hayan hecho algo así un data augmentation con datos de EEG luego aparte y ya con esto remato porque es importante para el tema de medicina justo es interesante esto la falta de datos que tenéis para muchos de estos problemas hemos dicho que en deep learning es importante tener datos muchos muchos datos pero claro aquí os enfrentáis a otro problema que es en medicina los datos no pueden ir compartiéndose y centralizándose en una institución un hospital no puede decir oye aquí tal aquí tal entonces aquí surge un concepto que es el federated learning federated learning es no vamos a coger todos los datos de vamos a pensar n hospitales y subirlos a una base de datos central para entrenar un algoritmo sino vamos a coger otra forma de entrenar a redes neuronales donde el modelo lo llevamos a cada hospital ahí se va a aprender en cada hospital con esos datos un modelo los datos nunca van a salir de ese hospital vamos a solamente sacar extraer ese conocimiento y luego vamos a buscar una estrategia para combinar agregar todo ese conocimiento en un único modelo eso se llama federated learning y tiene su razón de existir sobre todo por el campo médico porque es una forma de centralizar el conocimiento extraído de entrenar al modelo en muchos datos que están digregados en muchos hospitales y para eso es muy importante que no haya overfitting porque te podrías llevar en ese entrenamiento datos privados muchísimas gracias Carlos gracias por ver el video